como están todavía son buenos días a los 11 con 14 minutos pues aquí estamos viviente que rico menudito de verdad que rico que rico menudito gracias por este bendito bendito que mamá rosa preparó gracias a dios porque de verdad es una maravilla de personas ya ellos se van a hacer sus cositas yo también ellos van a salir a un mandado yo también tengo cosas que hacer voy a caber unas llantas a le mandaron menudito a ven y le mandaron menudito a ven y pues si mi gente la verdad que linda familia que linda familia que bendecido estoy yo la verdad me siento el hombre privilegiado privilegiado del planeta en estas ocasiones gracias a todos ustedes de verdad porque verdaderamente esto es bonito que esto es bonito yo me siento contento mucho pero muy contento me siento yo de verdad gracias porque hay mucha gente buena hay gente muy gente buena aunque hay gente muy mala también hay gente mala no se preocupen pero igual las bendiciones vienen donde vienen y eso nadie la puede quitar así que bueno gracias 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 gente bonita como están todos todos vamos a ver este limón vamos a ver este se dice vamos ya me voy chiquita a dar con cuidado ya voy yo voy a poner las llantas de mi troca y te la pases bien yo mejor me regreso el domingo o ya medio día por ahí con mucho cuidado ok está peligroso camino te quiero mucho cuídate bye cuídate mucho ahí está ya señor se va mi flaca se va mi flaquita y así a lo la quinta se va o vaya a un lugar van por ahí a dar la vuelta y yo tengo cosas que hacer también cuando las carreras viene ya más un ratito de volada dije vámonos yo también me voy y ellos también tienen cosas que hacer así que bueno para que vean ella se va eso es lo que me gusta de ella que sabe manejar que no tengo que andar yo y pues también ya he dicho de paso la noticia y la sorpresa es que ya no voy a cambiar con ella nos vamos a venir a vivir acá así que gracias a todos ustedes por apoyarnos a los que nos apoyan gracias de verdad muchas gracias de verdad por su apoyo gracias por su cariño gracias por su aprecio digo estoy hablando con los que nos aprecian con los que nos aprecian ok puede salir un ratito solamente nomás con ustedes y yo también al ratito voy a salir un ratito más voy a tardar un ratito solamente un ratito no voy a tardar porque bueno les cuento mi gente la temperatura está buenísima tengo cosas que ser yo también tengo cosas que ser voy a ponerle las llantas a mi camioneta tengo que ponerle las llantas la camioneta el menudo estuvo riquísimo riquísimo tanto que éste le mandaron menudo para benny benny está bien bendecido con esta familia mamá rosa lo quiere mucho papá se lleva muy bien con el juanito se lleva muy bien con él bendita también como es mujer no mucho mucho no lo que digamos pero si también lo quiere mucho pero híjole no me lo quieren bastante se ha ganado el cariño de ellos el niño y pues yo también gracias a dios gracias a dios así que no hagan caso lo que digan aquellas urracas verdad que lo que estaba haciendo están contaminadas solamente de veneno y pues nada más nada más que eso de ahí este pobrecito voy a hacer un poquito un poquito un poquito menos expulsivo menos sin menos explosivo pues le voy a dar solamente las que se está bajo el hotel de ese vato tantito más tantito pero el trabajo te voy a dar un consejo de dar a la onda de gente de meterse en pedro tú no aguantas yo soy testigo tú te drogas mucho te drogas mucho y toman mucho estás enfermo y tu corazón se va a reventar acuérdate como llegaste quejándote te acuerdas que decías que sentías que te iba a llevar la goma te acuerdas y que te dije no pues tenga cuidado ya cálmese y ya ya te acuerdas que recogiste todo tu mugrero que ya te retirabas de youtube porque sentías que te iba a dar un infarto y te acuerdas que yo te dije yo no yo no yo me divierto y tú bien sabes bien wey que yo me divierto yo no yo no tomé todo lo que tú digas a mí no me hace nada nada y nada yo estoy curado de espanto he sido liberado de pedos más gruesos que están aquí con todo respeto te lo digo tú eres un pendejo si estás cayendo pierdes tu tiempo conmigo aunque digas que viejo que viejete a mí eso me vale madre yo las pruebas me remito solamente te digo una cosa rata inmunda te vas a infartar pendejo te vas a quedar muerto en el pinche apartamento no va a haber gente levante wey yo lo siento por ti a mí porque a mí que te traigan los pinches gusanos perros ahí a mí no importa porque al cliente lo que pida eso te lo ganaste tú a pulso culero entonces mira no andas bien de tu corazón wey andas mal y tú bien lo sabes que sí pendejo no te pongas con sazonan las patadas ya te lo dije no te pongas a mí no me vas a rendir jamás a mí jamás me rindes o sea quítate de la cabeza que yo que a mí tú me vas a vencer tú olvídate de eso batito te vas a infartar mira muchachos todos los que están aquí no le crean nada lo que hace de lo que dices puro pedo bien cobarde el vato el vato es bien cobarde se mete como con las pátulas como perros como perro regañado como el dicho común el chiste de chavos del 8 vuelve el perro arrepentido con la cola de las patas y con un hocico bien partido así anda ese güey ese güey anda con la cola entre las patas y con un hocico bien partido ya no haya que inventar no haya que decir yo no sé qué dice no me importa simplemente te doy un consejo de mal de buena onda te vas a infartar pendejo deja de consumir tanta droga por eso no te alcanzaba el dinero por eso te sentías aprisionado porque te lo chingabas todo en droga por eso dejaste de pagarme seis meses de venta y conste conste que yo no le puse el precio de la renta por mes lo pusiste estuvo tú lo pusiste ok yo sé cuánto no lo rento por menos de seiscientos dólares con tres miles pendejo contó y miles y el que quiera viene que no porque a la chingada así de volada yo no yo no yo no yo no yo no estoy muriendo de hambre ok pero te digo una cosa no te pongas conmigo te vas a infartar pendejo que y no haber quien te recoja me dijeron por ahí que anda subiendo víctimas a tu street yard güey como anda subiendo para que las desfijole güey no seas faldilludo entre usted solo al toro pendejo esas viejas no saben ni madres esas señoras no saben ni madres ahora tengo una pregunta y luego serás en otro canal también esas mujeres que son dignas que son dignas de ser llamadas damas honorables damas unas excelentes damas esas personas que presumen de ser muy damas porque no le revientan el hocico y le dicen por qué se mete usted con la señora mario blog si ella usted ni lo menciona por qué la calumnia porque le levanta tanto falso si usted ni cuenta ni en el mundo lo hace usted a ver porque están de parte de las mujeres no y madre es una mujer y madre no se mete con ninguna de ustedes ni con él tampoco ella ni las conoce ustedes ni sabe quiénes son ni siquiera si yo le digo conoce a juliana tal ella no sabe conoce no yo no sé entonces si ustedes mismas son testigas de que ella ni siquiera menciona ninguna de ustedes y ustedes son unas honorables damas por poco una hasta se llama princes diana una se pone hasta el nombre de princesa si eres tan honorable tú tú princes diana por qué no dice hoy es hoy es pago bájale esta mujer no se mete contigo esa mujer ni siquiera te menciona tienes la bronca con el viejito entre el viejito dale al viejito mamá rosa es una mujer no es mamá abuela y esposa a la vez ella ni siquiera ni siquiera lo menciona órale no que son muy defensoras de las mujeres no que yo hablo mucho mucho de las mujeres órale ándale no no es necesidad de la tanta maldición tanta grosería simplemente ustedes excelentes excelentes y más anorables mujeres y damas ustedes que se dicen ser mujeres defensoras de las mujeres me voy a ponerle un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito un poquito ya le haja lavamos le ponemos aquí yo ven un poquito ¡Suscríbete! A esas excelentísimas mujeres A esas lindas mujeres Que son como una dama Que se creen damas chulas Esas mujeres que son Damas que defienden a la mujer Que tanto me tiraron duro Que porque yo hablaba en contra de la mujer Y yo nunca hablé Contra la mujer injustamente Nunca Siempre hablé contra la mujer que me insultó Contra la mujer que me atacó Siempre fui específico Ok Yo quiero que ustedes vean Que este hijo de perra Está insultando a una familia Que ni siquiera lo hace en el mundo Y ustedes Defensoras de las mujeres Aplaudiéndole Que húble, que pacho Que húble, que pacho Que son muy Defensoras de las mujeres De los niños ¡Órale! Habla de los niños, habla de Juanito Habla de mi hijo ¡Órale! ¿Ven? ¿Sabe qué? Son unas auténticas hipócritas Son hipócritas Les queda grande El nombre de damas Muy grande Ok Son hipócritas Todas son hipócritas Todas las que le creen Y que le siguen Aplaudiendo sus babosadas Son hipócritas No se defienden No se defienden de ministerios No tienen crédito No tienen ninguna credibilidad No tienen nada de un revés Es mentira Son hipócritas ¡Órale! 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 No que son muy Defensoras de las damas Ahora es cuando Chilito Verde Les da color al caldo ¡Órale! ¡Órale! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Recio y agosopaditos Caminando y meando Para no ser hoyo ¡Órale! 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 ¿Eh? ¿Qué hubo le quepa chavo? ¿Eh? No que muy salsón 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 ¡Órale! En lugar de estar juzgando Cosas ¿Eh? ¡Buenos días! ¡Órale! No que defienden Mucho de las mujeres ¿Eh? Están viendo Ese maldito Borracho Decrépito Enfermo Drogadicto Porque está enfermo ¿Eh? Y la matito Atiéndete el corazón Atiéndete Ese hígado Podrido Ese panglas Podrido Que tienes ¿Eh? Yo por parte de la madre No necesito un estudio Mira aquí Aquí te la parto Aquí se la entiendo Además Me lo voy a pasar Acá fuera Aquí es la garrita Mira como que son Mi garrita Mira Aquí ¡Órale! 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 No que muy Muy defensoras De mujeres Estoy esperando A ver qué dicen Espero me manden La razón Como así Como mandan Las razones Porque son las mismas Lacras Que me están mandando Las razones Es que como Habla de Mare A mí no me hace enojar Porque sabes por qué Porque estás hablando Pura calabaza Pura mierda Te empachas Con tocarle La mano a Mare Te empachas Te haces daño Te hace daño Tú tienes roña Tienes rabia Te pegas la roña Tú estás enfermo Pinche decrépito De mierda Y sé que me estás oyendo Yo sí sé Que me estás escuchando Y si gustas Vente aquí Aquí te espero Aquí estoy esperando Vente para acá No trabajates hoy No trabajates Ahí estás como perro Abuzonado Encerrado como perro Vente para acá Gente si tienes huevos Aquí te espero Aquí te espero Chama güero Aquí te espero Tú nomás Dices aquí Ahora sí ¿Cuándo? Y salta Franita Salta ¿Ok? Tú no vas a hablar Tu voz Son los órdenes Atiéndete Hígado Pinche drogadito Mira gente Les voy a contar Este vato Cuando está solo aquí Está como un perro Llore Llore Tirado Encerrado Está como en depresión Del güey Cuando no trabaja Se mete en el cuarto No salen todo el día Llora Se la traza Que te ya no sabe Que está haciendo el güey Pero está enfermo Dice Madre Debería demandar No 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 Sabe por qué Porque madre no se quiere Mantener ese rollo Ella no quiere saber nada Ella no sabe nada No quiere saber Ella si lo sabe Porque yo la menciono Yo menciono aquí Ella se entera Solamente por mí Y por Vanessa Porque Vanessa Se la ve A Silvi Pero nomás lo ve Ella no comenta No nada Ella nomás lo ve Nomás lo ve Escucha Incluso dice Que la muchacha Silvi Y esa muchacha Gaviotita Les parecen buenas personas Porque no habla Ninguna malición O sea De Gaviotita Le encanta Le encanta El estilo De hablar de Gaviotita Y le encanta El estilo De 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 Martita Y el de Porque tiene una voz Muy serenita Muy, muy tranquilo Le dejadita Y Cielito lindo Por cielito lindo De ese cuidado Con ella No le piquen la cresta Al gallo Porque ella si revienta Ella si Se lleva cuero y cebo Ahora si que lleva al hombre Si Pero Cada quien el suyo Es lo suyo Si Es que ella atraviesa Saluditos Ok Ya vieron Mira Yo iba a cortar El en vivo Cuando llegué allá En el noche A la casa Y me dijo Manolo Dejalo Dejalo Paso Paso A mi papá y mamá Y muestra No logramos Porque yo no quiero No porque Ellos no me dejan Yo no quiero Y ahorita Ellos se van a hacer Unas diligencias Se van a mandado Y yo también Tengo que hacer Voy a poner Las llantas A la mamalona Mira Debo poner Unas llantas De estas Mira Mira Debo poner Estas llantas Mira Ver No tiene Nada De ese dato Y le voy a poner Este rin Le voy a poner Nuevecito Porque Allá En México En un hoyo Se me estrelló Este rin Se estrelló Y aquí está Donde se reparaba Un poquito Dos reparaciones Tiene aquí Mira 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 Entonces este rin Lo voy a devolver Y también Le voy a poner Dos llantas Nuevecitas Ok Mira Por eso Yo con Mari Por eso Me encanta Que ella sabe manejar Mira 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 Ahí están Mira Dos No digan Que estoy mintiendo El gallo Dos Nuevecitas ¿Eh? Sí Ahí está Mira ¿Ve? Sí Así que La trailita Tiene llantas Nuevas Estas Nuevas Esa Esa No hay No hay No hay No hay Ella tiene Llantas buenas No hay No hay No hay Por eso Y pues Esta tiene Llantas Nomás hay que Ponerle Dos Ahí está Esas Las tiene Puestas Y esta Pues tiene Llantas Nuevas Mira Ahí está Mira Ya Entonces Por esa Razón Mari Tiene que Llevar A mis A visitar A su Familia Ya pasa Andan Visitando A su Familia O sea Nomás Que ellos Andan Grabando A quien Visitan Muchos Quieren Decir Ay ¿Por qué No Visita Mira Mira Así Va Viene La Ambulancia Por ti Pinche Nano Güey Eh Si no No Te Curas Pendejo Una Vez Ya Quería Llevar La Ambulancia Yo Ya Quería Llevar La Ambulancia Porque Estaba Ay 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 Yo me voy a retirar Esta madre Yo ya no aguanto Ay Don Pedro Yo la voy a Ya no Me voy a retirar De YouTube Ustedes son testigos Que no estoy Diciendo Se puso a recoger Todo el equipaje ¿Se acuerdan Que se puso a recoger Todo echando maleta Y todo Cuando Jessica Le sacó La calabaza Con el video De que le estaban Empujando los rayucotes ¿Se acuerdan? Ay Llegó todo mudo Tardó una semana Sin hablar nada Eh Una semana Callado En los chicos No aguantas Wey Cállate Te vas a reventar Solo La neta Conmira Neta Mira Yo no subo A mí No estoy ya Para partirte La madre Yo solito La parto Tengo para ti Y para tu borracha Para los dos Así tranquilo Les parto La madre Mira aquí No me hace Ni frío Ni calor Eh Te la parto A ti Con todo Y mandarinas Eh Yo les aconsejo A esas señoras Si quieren escuchar Si quieren tomar consejo Tómenles No vayanse mucho A la verga Esas señoras Ok Ajá Así Oh dice Yo les saqué Vídeos Donde él estaba Dice Que Donde él estaba Estaban enterrando La Cazahuata Si verdad ¿Quién? Oh Si Yo le saqué Si Si Este fue Y así Si fue Y lo mandó La mierda Con eso Tú Ay Ay Chaus Me voy a YouTube No Yo miré Que esta madre No No La verdad Casi me quiero importar No aguantas Pendejo ¿Para qué te haces El pipirinite? No te la hagas de machito Que no sirves para nada Ya te puse tus canciones Allí Eh No aguantas nada Si Jessy Su receta Te la partió Ella solita Una agarrada Una partida De madre Que te dio Gacha Te tiró al piso Bien tirado al piso Pendejo Te quieres poner conmigo No mames Es más Tú bien sabes Tú mero Tú mero Me lo dijiste A mí Con tu hocico Yo Yo no sé Cómo usted aguanta Tanto Un piso Digo No Pues yo me divierto Yo todo esto Que tú estás haciendo A mí me diviertes Pendejo A mí no me vas a enojar ¿No? ¿Sabes por qué? Número uno Porque estás mintiendo Pura pinche mentira ¿Ok? Pura pinche mentira Porque a Mari La conozco más Yo que ni tú Tú no la conoces Todas Puro pendejo A mí A mí A mí Mira Así me van a ver Siempre Mira Así me van a ver Siempre Mira Yo te la parto En gajos Y sea tranquilo Te parto a tu madre Yo te parto a tu madre Como tú quieras Cibernéticamente Cara a cara Huevo a huevo Como tú quieras ¿Eh? De De como tú quieres Me la parto contigo No te tengo miedo De ninguna De ninguna manera Tú ríjatele Como tú quieras Carro mal agradecido ¿Eh? Y conste Yo no le puse Precio a la renta Tú solito Me pusiste Precio A lo mío Tú le pusiste Precio a lo mío Tú Tú le pusiste Precio a la renta Y júralo Por tu madre Que te traiga la tierra En gajos y gusanos Si no es cierto Yo nunca te dije Cuánto me pagaras Nunca te dije Tú le pusiste Precio ¿Eh? Tú solito Yo nunca te dije Págame tanto Yo ni precio Yo nomás te pasé El cuarto Y ahí lo dejé Tú solito Págame ¿Eh? Así que Te estás tragando Un agua De tu propio chocolate Pendejo Tú si necesitas pañal Porque se te sale La mierda Solo Ya está agujerado Que tal Ya te la agujeraron Gacho Tú ya no tienes Ya no tienes Resortes en el anillo Ya Ya Tú ya Tú si ponte O ponte un pinche Olote Un topón de olote Para que no te salga La calabaza Porque estás bien Afurado Tú ya no tienes Ya se te acabaron Las ligas Las ligas Se te acabaron Del agujero Tú tienes Una agujero abierto Tú se ocupas pañal Y tú estás viejete Tienes 38 años No 35 No seas mentiroso Así que mira Yo no necesito Darte tanto Putazo Tú sabes bien Cómo estás Y conste Que todo esto Yo no veo A este puto Que quede claro Yo no lo veo Yo no lo veo Porque yo me informo Por los otros canales Por medio De otros canales Yo no lo veo Me mandan Me mandan Whatsapp Me mandaron Un fragmento Con un video completo Donde está hablando Pestes De madre En Con una pinche vieja Narices tapadas Tienes un fragmento Cuenten malas historias Como te gusta el chisme La mentira El chisme es una cosa La mentira Está revuelta Desde allí Desde allí Donde yo oigo Si creen que yo voy A su puto canal Están bien equivocados Dile que checa Ahí en el canal Dice que termina Y que no termina Yo no recibo Ni notificaciones De ese güey Nada Ni de ese güey Ni de la puta Ruca Otra borracha Mierda Porque ahora Está en pura mierda También Yo la verdad No entiendo Cómo hay mujeres Allí Que según Entre paréntesis Están a defensa De las mujeres Y de los niños Y están con los Peores Criticones De las mujeres En general Que alguien me explique Yo no entiendo eso Cómo es que conmigo La agarran Cuando yo hablo Contra la puta borracha Ay nomás Porque hablo contra ella ¿Cómo habla de las mujeres? ¿Cómo habla? Yo no hablo De ninguna otra mujer Díganme Yo les mando Un consejo Si quieren Tómenle Si no vayan Se chingan a su madre Pues Pero Pero yo no estoy hablando De las mujeres Específicamente Yo les estoy dando Sus consejitos Sus advertencias De lo que les va a acontecer Con ese rata Ese rata Es una mierda Les puse Una Dos Tres Cuatro verdades Enfrente Anoche Y En las cuatro Verdades Que les dije Él sale siendo Víctima Cocho Qué casualidad Todos son culpables Y falsos Menos él Se lo voy a repetir Lo mandaron A chingar A su madre De Nueva York Se fue para California En California En California Lo mandaron A chingar A su madre También lo corrieron Dos El dentro No lo soportó Le vino y le aventó Hasta la pinche Maleta aquí Porque ni cucarachas Quería allá Aquí se le aventó La yarda Como perro Tres Cuatro Yo lo mandé a chingar A chingar Su madre aquí ¿Por qué? Porque no hay Quien te aguante Güey Eres una mierda Pagas mal Al que te trata bien Pagas mal Güey Así que Pobrecito Ah no Pero el cebollón Es el culpable La de California Es culpable La de Nueva York Es culpable La de dentro No es culpable Eres el último Pobrecito Compadeces A veces Jigo De su pinche madre Pobrecito Pendejo Ay como le ve Los pendejos Ese güey No sean gachos Ya no le traté Mucho Los pendejos A ese pendejo Ya no le digan Pendejo Al pendejo Por favor Quítenle Los pendejos Ya no le digan Pendejo A ese pendejo Ya no le digan Estúpido Al baboso Ya no le digan Baboso Al estúpido Por favor Es muy humilde Es muy buena gente El hijo de la chingada Por favor No sean gachos La de dentro Señora Por favor Recíbalo para atrás Venga y busque la maleta Lléveselo para atrás A esa chingadera Tú de California ¿Por qué no te lo llevas Para atrás chingada Madre Llévatelo para atrás Tú Allá en Nueva York ¿Eh? Nadie te quiere Güey Nadie Estás como perro En la cueva Solamente De compañero de trabajo No sé cómo se llama Es el único Según sé Que te acompaña No sé yo No sé El que te está A que le dijiste Qué tamaño la tenía Y te mandó la chingada Y se fue Los pantates Güey Pinche maricón de mierda ¿Eh? Borracho dice Que se lavan las cabras No se le va nada Borracho es cuando dice Sus verdades de él Güey Cuando está borracho Quiere ver Las verdades de él Mero De él Mero De él Oiga lo borracho Dice lo que es Dice lo que le ha pasado Que le han dejado Caer la mazacuata Al panadero Se lo escojaringó Allá en Puebla Allá le partió la madre Todos le han metido La mazacuata Pobrecito enano ¿Qué querías? Lo voy a sacar Lo voy a sacar Y tú sacas A tu madre A mí no lo vas a sacar Hago cinco directos Hago cuatro directos Me voy a un canal Le voy a otro Y mira Como San Juan por su casa Bien chingón Tranquilo Como Camilo Partió de la madre En gajos ¿Eh? ¿Ya ves? Tú pendejo Cuando Jessica Te sacó el video Cuando te estaban Empujando los frijoles Güey Ay 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 Yo me voy a ir a YouTube Yo me voy a infartar Siento que me voy a infartar Fue cuando te dije ¿Te acuerdas hijo de la chingada Que te dije ¿Cuál es tu último deseo? Si te llegas a morir aquí ¿Cuál es tu último deseo? Que te quedes aquí O que te lleves para México ¿Qué dijiste? Que me lleves para México Porque sientes Que te va a llevar la chingada Güey Porque si sientes Que te estoy diciendo ¿Verdad? ¿Eh? No Lopisa Lopisa Me llevo para México Por favor Allá me llevo con mi familia Porque aquí no tienes Que te levante Güey Yo no sé A qué le tiras Pendejo No sé A qué le tiras Güey La neta Yo que tú Mira Calladito Te ves más bonito Haga su trabajo Dele el culo A quien se lo quiera dar Y a quien se lo reciba Pues déselo Y a quien no Pues quede así Calladito Como que nunca pasó nada ¿Eh? Pero a los que no les gustan Los vayates Tenga cuidado Porque le pueden partir su madre ¿Eh? De mí se escapó De mí se escapó Hijo de la chingada Que le partiera la madre ¿Sí? Porque A mí nunca se me declaró Ay sí Yo no tengo por qué Echarle mentiras A mí nunca se me declaró Si no yo le parto Su madre Uff Me canso ganso Como dijo López Obrador Yo sí Quería ir a la policía ¿Por qué el chingado Es por puto El hijo de la chingada? ¿Por qué? Pues me quería violar El hijo de la chingada ¿Eh? Me estaba hostigando Por violación ¿Ah? Y le partí su madre Pues hey Defiéndote ¿No? Es my self-defense Me defendí En defensa propia ¿Eh? ¿Por qué lo mató? Por puto ¿Por qué? Pues quería que se la dejara caer No, pues yo no le hago La cara de burro No, yo no Son madres Yo respeto La decisión de esas personas Pero Pero que se vengan conmigo No Coche Por tan lindas que son las mujeres Son madres Tan cariñosas Que son tan lindas Las mujeres Ah hombre Que pendejo yo Son siete años de exalación Por eso está como está exalado el güey Son siete años de mala suerte Mira cómo está el hijo de la chingada Cada vez Cada vez Cada rato Renueva el contrato De nueva exalación Por cada cagada Son siete años de mala suerte ¿Te imaginas? Multiplícalos Allá Allá El que tuvo en el apartamento Dicen que Se le preguntó Por la mazacuata Ahí ya agarró Siete años de mala suerte No Nunca va a salir de tu maldición Güey Están dando maldiciones seguido No mames No Yo no A ver Dice aquí Vamos Dice Pequeña traviesa Según Que Mari le Coqueteaba Brincos Te empachas Güey Te empachas Güey Dice Ay Pequeña traviesa Si tú le creyiste Según que Mari le Coqueteaba Dios Estás horrible ¿Cómo crees Exactamente Jessica? Sí Mario Sánchez Dice Saluditos Dice Pequeña traviesa Así Se empacha Se empacha El güey Ching Chingado Dijo Hoy es el día internacional De la mujer Sí Hoy sí Sí Por eso le estoy diciendo A esas mujeres Que según ellas Defendan a la mujer Órale Dice Jessica Dice Mari Ella no se Fija en ese Enano Tan feo Tan feo Dice Todo pasa por algo Dice Oye Rosy Gracias No Dice Rosy Saluditos Mi bella Hermosa Sí Aquí me dejaron Uno Dice Ustedes Dice Ustedes Creen que ese Parásito Fuera Tan bueno Conoce Vende Estaría De De médico Dice Méndigo Yo no soy Nada Buena Y tengo Más de 25 años Con mi esposo Dice Y Ah Dice Con mi esposo Y muy Y muy feliz Por eso le digo Ah Aquí anda Una que se llama Mis abuelos Ya la miré Por aquí Mis abuelos Con su Censión Por ti Mis abuelos Dice No dura Ni un día Ni un día En una casa El hijo De la chingada Para todas Las mujeres Del mundo Feliz día De la mujer Internacional Si es cierto Eh Dice Jessica Y su aventura Dice Hola Mis sabores Saluditos Dice Feliz día Para todas Las lindas Mujeres Del chat Y del mundo Como no Mis sabores Feliz día De la mujer Internacional Esta vez Te la voy a Perdonar Porque eres mujer Don Pipita Dice A ver Que paso Que paso Ya me la sacaron De aquí A ver A ver Quien saco Don Pipita Quien saco A ver Ya mandando La goma Mis sabores Quien la saco A ver No Ah no Ala Ya la sacaron No Pequeña Traviesa De las chicas Dice Mis sabores Dice Pórtese bien Ah Se está portando mal Ah bueno Bueno Mira Ya la neta Ese vato No da pa más Tiene 38 años Y el hijo De la chica Actúa Como si tuviera 49 Como Como si tuviera 60 años Anda bien Descojaringado Del corazón El dinero Ya no le alcanzaba Escúcheme bien Escúcheme bien Por seis meses No pagaba más Que solamente El puro pago De la troca Por seis meses No pagaba más Que solamente El puro pago De la troca Seis meses No me dio Ni un centavo De renta Ni un centavo De viles No me dio Nada Nadita El hijo De la chica Seis meses Y según Él gana 1200 Por semana En seis meses Tenía que haber tenido Son cuatro viernes O cuatro semanas Por mes Eh Serían 4800 Mensuales Ok El hijo De la chingada Estaba de perro Que quiere decir eso Que el cheque Se lo chingaba En droga La coca La coca Está cara Dicen Yo no sé Yo nunca he comprado A esa madre Si La mota La cerveza Los cigarros El vato Andaba de méndigo O estaba salado El pendejo Eh Un vato solo Sin compromiso Sin renta Sin viles Sin renta Sin viles En ese hombre Mucho menos Mari Que aún Está joven A mí No me gustan Los chaparros Saludos Sánchez Saludos ¿Cómo estás? Feliz día De la mujer internacional Salud Feliz día Felicidades A todas las lindas mujeres En esta noche Solamente En esta tarde Voy a decirme Voy a referirme Solamente A las mujeres Que no defienden A las mujeres Mari prácticamente Es una mujer Indefensa Porque no responden Ni bien ni mal A este rata Y no lo va a hacer Nunca Porque ella Ya bloqueó Todos sus canales Notificaciones De sus canales De mierda Igual que yo ¿Ok? Entonces Ustedes Que están ahí Que están viendo Cómo él Está insultando A una mujer Cómo la está Sexualizando Cómo la está Difamando De lo más puerco ¿No se sienten Ustedes mismas Identificadas Como mujeres Ofendidas? ¿No se sienten Ustedes mismas Identificadas Como mujeres Ofendidas Por ese lacra? Ya que Mari Ni le para bola Ni siquiera Se da cuenta De lo que dice Este bastardo ¿Eh? ¿No se dan cuenta Ustedes? Pónganle Que yo estoy bueno Que yo le parto A su madre Yo sí le parto A su madre Yo que está bien Pero Mari ¿Qué? Si la bronca Es conmigo ¿Qué anda haciendo Con Mari? A ver Dígame Dígame Estoy hablando Con las Disque Honorables Damas Princes Diana La calidad La calidad De mujeres Que son No necesitan Decirme Que son Mujeres Que son Damas Ahí me da A mí La respuesta Automática La calidad Y el respeto Que ustedes se buscan ¿Eh? Allí Ahí están Demostrando No tienen que decir Ni media palabra Ni siquiera decir Un aplauso más Con eso están diciendo Con los aplausos Están diciendo Que son iguales Que la raca Ese Igual Igualito ¿Eh? Las otras lacras La tal cosa Pestosa La tal mentada Prima Hija de la mierda ¿Qué le he hecho yo? Que me diga ella Cuando yo le he insultado A ella Y ella se me ha insultado Hasta más No poder Uf Ellos dicen Que Allí Allí fue cuando Cuando yo escuché Ese video Que me mandaron Antier Alguien de Guine Ustedes mismo Me lo mandó Porque Mi gente No me lo mandó Mi gente No me lo mandó Me lo mandó Una lacra De por ahí ¿Ok? ¿Cómo está hablando De Mari? Mari Ni sabe Quién es esa lacra Ni en el repertorio De su mente De su vida Lo tiene Ni sabe De la existencia De esta Desgenerada Mal hablada Sinvergüenza Mari Ni sabe Quién es La tal cosa Ni sabe Quién es La tal prima Ella no sabe Nada Yo no sé ¿Entienden? La nariz de puerco También le tira Mari Ni sabe Quién es Esa lacra Ni siquiera Se da el tiempo De investigar Quién es Porque ella No sigue Canales de mierda De ese tipo Porque el canal De ella Es de puro bloc Puro bloc Que no tiene Nada de involucramiento ¿Eh? Ese fue El error De Misael De involucrarse En el canal De mierda Por eso Mandó su canal A la mierda Oh pero que tú También se voy A usted A mí no Con mi canal No les importa A mí me vale madre Ok Yo cojo A mí me gusta Este desmadre A mí me gusta Este desmadre Esto lo hago yo Por entretenimiento Yo me divierto Con esto Yo no soy vlog Era vlog Mi esposa Yo no Yo no Ustedes a mí Nunca me vieron Haciendo vlogs Así seguidos Uno por allá La tarotita Así Yo vivos En vivos En vivos Y a rajarmades Y a defender Platicaba Sí Enseñaba Mi trabajo Al principio Ese fue El propósito Del trabajo Promover Mi negocio Sí Pero poco a poco Fueron llegando Las críticas Hacia mi mujer Y yo Desde antes Serán los en vivos Yo puedo ser Diez en vivos Veinte en vivos Y aquí Yo estoy aquí sentado Mira Aquí Para que veas La pena que me mata A mí En vez de lo que Tú digas Aquí Aquí te la parto Tú temblando Allá De miedo De coraje Y yo aquí Relajadito Mira Contemplando Y la van a ver La van a ver Cómo la voy a poner La van a ver ¿Qué la hizo? El enano El enano El enano Me la estaba pudriendo Ay Todavía cobra Por cuidar casas Cómo la ven No lo quieren No lo quieren No se lo quieren Llevar Por casualidad Algunas de ustedes A cuidar su casa De casualidad No se lo quieren llevar Para que cuide su casa Ya que él dice Que él le estaba cuidando Mi casa Se auto Se auto Empleó Él solo Yo nunca le dije Le voy a pagar Por cuidar por cuidarla Por cuidarla en casa Nunca hicimos trato De eso ¿Por qué este auto Contratas tú solo Güey? ¿Por qué te haces Subcontratista Tú solito? ¿Por qué te auto Contrastas tú De un rango Que yo no te di? ¿Cuándo te dije? ¿Cuánto me cobras Por cuidar mi casa? ¿Cuándo hicimos trato De eso? Imbécil Tú nunca la cuidaste El que la cuidaba Era Dani Y bien Cuando tú estabas aquí Dani era el que la cuidaba bien Dani es el que la tenía limpia ¿Eh? Tú nomás viniste A vendar tu mierda Tu calabazero Aquí nomás Güey Eso viniste nomás Esos cuidan la casa De casualidad No se lo quieren llevar Ustedes por ahí No habrá No habrá una mano amiga Que le quiera dar un trabajo Este desgraciado A cuidar casa Es porque se la vaya a mear Se la mea Y les echa A bien Droga ahí En la En el parquedero ¿Eh? Y aquí tranquila Te la estoy partiendo Mira Sin tanto esfuerzo Te la estoy dejando Mira Tranquilita Te la estoy partiendo La madre Y no te voy a hacer Tu programa Mira ¿Eh? No estoy usando Tu programa Pendejo Mira Aquí te la estoy partiendo Solito ¿Cómo la ves bien? Bueno El propósito De este directazo Era de que yo Me la pasé muy bien Con la comida Muy rico El menurito Uff Sabrosísimo De verdad Las tortillitas Que compré Uff Yo grabaste De dos juntas ¿Eh? Decían Que ricas estaban Y yo iba a cortar El directo Al llegar Pero más dijo Que no Que pasara Para que le grabara Él Y ella le saludó ¿Eh? ¿La vieron? ¿La vieron triste? No, ¿verdad? Bueno Que vean Nomás ¿Eh? Nomás Para que te des Un quemón El vato De miedo Ya ven La fuerza Que le hace mal Es lo que la critiquen ¿No ven? ¿Cómo se preocupan Por sus críticas? Atiendan su familia Dejen de estarse metiéndonos No les importa Atiendan sus hijos Ahora ¿Eh? Dice abuelo Yola Dice Forever Así mero Gabi Gabi Dice Gabi Hola Buenas tardes Paso Bueno Gracias Dice acá Dice Rosaura Sánchez Victoriano Sánchez Papá Belén Silva Hernández Mamá Familia Suegra Y suegro Michelle Bendita es Ok Amén Dice Señor Jesús Quiero Ahí ustedes Cómo lo ven Gabi Yo Entrada Al canal Del enano Pero me Empezó a caer mal Sí Como te digo Gabi Y así Todas Van a empezar Todas Hay que dejarlas Que con su propio Hay que dejarlas Que con su propio Con su propio Veneno Solitos Van a darse cuenta Solitos Eh Solitos Ustedes nomás Tranquilos Tranquilos No se preparen Eh Dice Gabi Dice Yo entraba Al canal Del enano Pero me Empezó a caer mal Cuando Don Pijas Dijo Se iba A México Y hablaba De él Exactamente Indirectamente Y cuando regresaba Don Pijas Amaba Andaba Del Ambegón Sí Es bien hipóquita El vato Bien hipóquita Arlen dice Sánchez Hola Saludos Arlen Sánchez Hola 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 Sí Yo no Gracias Don Pijas Gracias por Como que Dice Como que Eh Saludos 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 Dice Yo por eso Me fui de Ese canal Exactamente No Espérate M Luna Espérenme Poco a poco Se van a ir saliendo Poco a poquito Lo van a ir abandonando Eh Jessica Tú ya no Volviste con tu esposo Dijo Jessica Ok Sí volvimos Dijo Ay Ya le contestó De volada Gaby Tiene razón Sí Jessica Romero Saludos Hola Como Estás tú Dice Vero Faría Dice Oca Alan Buenas noches Buenas tardes Dice Tequilla atraviesa Qué bueno Yes Saludos Lean mi comentario Dice Always Más arriba Don Epifanio Ya se lo leí ¿No? A ver A ver A ver Ya lo leí A ver Always Gracias a todos Por responder Sus amables Saludos De mí Rosaura Sánchez Esa es una Niña muy linda Y especial Sí Sí Por favor Rosaura Sánchez Déjela Es una niña muy linda Y muy especial Ok Ok Bueno Así como lo hizo Gaby Y como lo hizo Emeluna Así van a ir Varias Saliéndose Para afuera Poco Poquito La princesa Ya se había ido Ok Pero la muy delicadita Cuando llegó Patero Novato Se volvió a ir Y ahora Que está hablando En contra De muchas mujeres Inocentes ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a aplaudir? ¿Eh? ¿O te vas a quitar La corona De princesa Y te vas a poner ¿Eh? ¿Qué te vas a poner? Yo te lo digo Con respeto Te lo digo Con respeto ¿Ok? Cleopatra ¿Qué vas a hacer? ¿A ti no te gusta Que hablen de las mujeres De los niños ¿Verdad que no? Entonces ¿Qué vas a hacer? ¿Aplaudirle? Porque está difamando A una mujer O más bien A una familia entera Familia entera Olvídate de mí No, no Yo no Yo estoy Yo estoy En el Yo estoy En el rebote De los madrazos Cibernéticos Papa Juan Se mete con él Mamá Rosa Se mete con él Berendita Se mete con él William Se mete con él Juanito ¿Se mete con él? Chabelita ¿Se mete con él? Mister Gringo ¿Se mete con él? Mister Gringo Ni sabe ¿Quién es ese perro? Ni siquiera Se toma El tiempo Para saber Que esa mujer Es mujer ¿Eh? Mari Que es la más criticada Este güey Se mete con él Órale 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 Ustedes defensoras De las damas Hoy que es el día Internacional de la mujer Hoy que es este día Tan especial De la mujer ¿Eh? ¿Eh? O tamo O no tamo O tomo O no tomo ¿Eh? Dice Yo ya cancelé Mi suscripción De ese canal Por ser El doble cara Y traiciones Le dan De comer En la boca Y ¿Me entiende? Gave dice Mi bella Es que las patas Meadas Da asco Su manera De hablar Imagínate Cómo habla De las mujeres Ya que las hace Amigas Graba Todas Sus conversaciones ¿Sí? Y luego ¿Eh? Si te vas Te amenaza Con eso Exactamente Exactamente Vero Farías Saludos Hola ¿Eh? Yo ni Ni lo veo Me da asco Escuchar Tantas mentiras Exactamente Pequeña Traviesa O son Hola Saludos ¿Eh? Fíjese bien En el En el En el comentario En la entrevista Que tuvo Según él Con la Según Con la Susodicha prima Según El hijo De la chingada Estaba diciendo Que subo con Mario Que se metió Con Mario Te empachas Güey Es mucha Vieja Pa' ti Hijo De tu Pinche Madre Brincos Vieras Hijo De la Chingada Pero Esas Vulgas No Brincan En su Petate Güey Con esposo Con esposo Y hijos Educados Apalaudiendo Apoyando Un desgraciado Que critica Una mujer Que ni siquiera Lo menciona Para nada Mamá Rosa Ni Creo que Ni de su existencia Sabe ¿Eh? ¿Me entiendes? ¿Brendiste? Creo que Tampoco Ninguno Willy Menos Juanito Juanito Está en su mundo Este hijo De la Chingada Se mete Con gente Privada Que no Tiene Nada Que ver Con YouTube Por el simple Hecho De ser Mamá Y papá De mi Pareja Nomás Por eso La bronca Es conmigo Hijo De la Chingada Agárrate Conmigo Como Hombre No Sea Cobarde Puto De Mierda Agárrese Conmigo Güey ¿Eh? Sea Hombre No Sea Cobarde Pónganse Con las Mujeres Pónganse Con un Hombre Putito ¿Eh? ¿Acaso Usted Se ha Visto? Yo Le he dado duro A la borracha A la borracha Si le doy duro En su momento A Jerry A Vanessa También Pero hicimos Las pases A doña A doña Paty También le di Pero ya no Gracias a Dios Hicimos las pases Ustedes nunca más Me van a oír Que yo les tire A ellos Porque no es Mi esencia No es eso ¿Eh? Pero este hijo De la chingada Hipócrita Cuando yo me iba Con México Hable Y hable Y hable Y hable De mi Hijo De la chingada Envidioso ¿Eh? Dice aquí Marusa Dice Pero Anaís ¿Qué opina Si también De ella dijo Que se la ha Hecho? Ah, sí, es cierto Sí, sí Está hacia audio Sí, sí Exactamente Dice Marusa Pero Anaís ¿Qué opina? Si también De ella Dijo Que se la Se la echó Porque don Simón No servía Eso dijo Él Güey ¿Ven? ¿Ven? Eso dijo De Anaís Es exactamente Lo que dijo Y sí Lo dijo Se lo dijo A Marga De California Y ese Ese audio Ya lo tiene ¿Eh? Marga Tiene muchos audios De ese baboso De llamadas Se paraba el cuello Presumiendo la madre Que tenía muchas viejas Como ustedes dicen A ustedes les presume Que tiene viejas No tiene nada No tiene nada La única Tontita Que se dejó Enredar Fue la señora ¿Verdad? Gracias. 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 Andres. Se han protestado en el programa. Desde la música. muchas bendiciones a mí y como decía ese perro dijo que se había metido con Anaís pero dijo más vulgar yo tuve todo diciendo con respeto y lo dijo que se había metido con ella que porque ella le dijo que don Simón no servía yo me atrevo a decir no meto las manos al fuego porque me puedo quemar pero me atrevo a decir que doña Anaís no es así porque para mí me parecía una muy buena persona muy carismática don Simón también muy lindo señor muy buena onda maldigo la hora que llevé a desgraciado a la casa de ella bueno hoy me dijeron que lo llevara no entiendo como el esposo de Anaís permite que tenga amistades con un hombre tan vulgar pues yo tampoco entiendo yo tampoco entiendo por eso yo le dije a María María cancela toda notificación de ese canal de esos canales de mierda a don a Papa Juan también igual ellos no reciben ninguna notificación ningún canal miren hay canales que salen de repente y sacan imágenes portadas o miniaturas de mí de María y la familia no vamos ni al canal nomás vamos a tres puntos pum no recomendar este canal así de fácil porque que van a hablar que vas a oír pura puta mentira pura puta calumnia según que estaban celebrando la caída del año que bueno me caí en la boda pendejos yo le dije a María que lo súbelo bien le dije súbelo bien corazón súbelo bien sí súbelo bien ella no lo quiso no lo quiso subir porque ella le cortó porque ella quiso yo no me huité mis hermanos muchos lo subieron en YouTube en YouTube en este en Facebook sí súbelo no me importa es verdad coche lo bueno que no me pasó nada estoy enterito ah verga nadie se cae ahora resulta que todos están estables en el pie nadie se ha caído nadie se ha tropezado sin a su madre don Epi leemos arriba dice please a ver dice pequeña traviesa a ver pequeña traviesa dice a ver Gaby no entiendo porque el esposo ya ya lo oí pequeña traviesa traviesa yo también dice aquí a ver aquí Betty Gómez don Pivitas el dicho toda la verdad las personas que están con esa lacra vulgar son personas que le juntan eh que las maltraten o que les gusta que la maltrate que las maltrate y se satisfacen cuando él habla de sexo y eso es lo que les gusta a ellos sí son masoquistas pues Betty Gómez somos masoquistas y yo subiendo el volumen o si feliz día para ti mexicanita aquí vamos a ver no se oye ya 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 porque está en una llamada ok ya ya ok ok no se oye no se oye el señor soy yo dice ok pero que cuando él quiera ah ok ah bueno yo no forever pero que cuando él quiera le 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 los cobra doble hablando de Anaís y a y a despot a despotricar como lo hace con todos y que se de ahí saca dinero y que de ahí saca dinero ve bonito día en mi corazón muchas bendiciones don Epe el otro día escuché a la borracha ya leí ese eh Angelina Epifanio estoy muy contenta porque Samuel bloqueó Blocks está defendiendo a Mari anoche miré un directo muy bueno pues bueno por él gracias díganle muchachos gracias yo no voy a hablar nada en contra muchacho no soy su amigo ni aliado ni mucho menos pero si él me respeta yo lo voy a respetar ok es todo lo que puedo decir y yo soy muy duro yo viento putazo sin anestesia y bien le meto la espada suavecito y adentro se la represo si dice oh wey lo yo le dice yo voy a respetar a muchacho a muchacho porque es un muchacho no es no es mayor o sea no es viejo tendrá como unos 30 años 31 por ahí yo creo que va a tener está joven ajá pero bueno igual yo lo voy a respetar Marusa Anaís sabe quién soy yo ya lo hice lo leyó don Epidosa ya lo leí ok sí dice Angelina a lo mejor le gusta el trabajo que le echó ajá cuál trabajo cuál trabajo Julián dice Marusa es más pena caerse de borracho exacto y gomitado y cagado eh gomitado y cagado gomitado y cagado es más pena eso me caí trabajando y eso no es no es pena exactamente yo estaba divirtiéndome no andaba ni borracho simplemente me andaba procurando que el muchacho no me bajara hasta abajo porque me estaba jalando fuerte el otro señor y sentí que me iba a reventar el cinto aunque no lo reventó y yo quería soltarme y soltarme y no pude y pues me manié ahí para abajo cabrón vámonos acabo no paso del suelo del suelo no paso porque será que la Anaís le aguanta tanto será que está enamorada de él yo no sé eso si no lo puedo decir Angelina solamente ella sabe dice Carmen Torres buenas tardes don Epifanio saluditos oh weylo yola eh Betty Gómez exactamente don Epi léeme arriba please a ver ya la leí no ya te leí pequeña si no si bueno entonces mi gente les digo ok este vato anda meando a gotas pobre de las mujeres por eso les digo ahí veo que ellas se contradicen ellas decían que yo hablaba en contra de las mujeres toda la gente de las borrachales varias le siguen a él que estaban en contra de él rotundamente y mío por hablar según él según ellas yo de las mujeres yo sabía que lo estaban haciendo por defender a la borracha no por defender a nadie más porque la borracha supuestamente es mujer toda es coajarigada pero es mujer ok según según ellas muy bravas con el cebollón con el vejete con las morranas con lo que ustedes quieran porque hablaba de las mujeres ah si pero yo hablaba de las mujeres que se ponían conmigo en el troleo ok en el desmadre como con Jesse por ejemplo yo me di duro con Jesse con Patricia yo me di duro con Patricia con Jerry yo me di súper duro con Jerry Jerry es este tío nos dimos hasta por debajo de la lengua y yo no me aguitaba yo me valía con Bani con Bani también me di duro ella hasta me mentaba a la madre y me decía y yo tranquilo como Camilo eh pero llegó el momento que nos pedimos disculpas y nos perdonamos y no más insultos no más insultos hasta hoy día ni ella me ha ofendido a mí ni yo a ellas ahora este perro está ofendiendo a mujeres que no lo hacen en el mundo mujeres totalmente afuera de YouTube fuera de la plataforma fuera de las redes sociales él la está insultando el hijo de la chingada si me entiendo o no me entiendo él está ofendiendo a gente inocente a mamá rosa señora y abuelita con nietos que no se mete con nadie muy apenas responde y se ríe cuando uno conversa con ella ¿entiendes? que no tiene nada absolutamente nada que ver me explico Federico si me entienden o no me entienden a eso voy yo a eso voy yo donde está la dignidad donde queda la defensa de la mujer indefensa donde queda el proteger y el defender mujeres como lo hacían conmigo donde queda es por el simple hecho de que nadie no les cae pero por qué no les cae si ella no se mete con nadie no es monedita de oro para caer bien a todos pero el punto aquí es ella no menciona a nadie ni en el mundo las hace la cucha cuina hace videos hasta de cuatro horas seis horas un solo video seis horas sin parar la maldita narices de trompezón pinche vieja asquerosa de mierda no nos saca de esos cinco la maldita yo ahorita ahorita ya le regalé cinco segundos ya chica tu madre ya estuvo para mí esa pinche vieja no es contenido no es ningún contenido pinche vieja loca ¿sí? ¿me entienden? yo gente que no son mi contenido ni siquiera la menciono como por ejemplo la pinche disqueprima apenas ya le regalé cinco segundos ya era mucho ni siquiera me acuerdo de esa chingadera ni sé de su existencia ¿eh? del señor Samuel Soto tampoco lo menciono para nada al señor Galdino tampoco lo menciono ¿eh? pero este hijo de la chingada se está metiendo con gente que ni siquiera son del troleo mucho menos de la plataforma de YouTube excepto nomás mi madre la única ¿eh? oh pero sí muy chingón se ve criticando calumniando inventando mentiras diciendo que Mari fue su amante perro maldito te empachas güey te empachas pendejo brinco dieras güey que porque te ofreció una botella de agua eso se le hace a todo mundo es parte de la conducta de los guerrerenses de ser hospedadores es parte de la educación y de la costumbre de los guerrerenses de tierra caliente ser amables con todo el mundo darle un vasito de agua al que tiene sed pero eso no quiere decir güey que te estaba enamorando pendejo allá hablando en una entrevista no sé ni cuánto tiempo se hizo hablando que la verdad que la verdad él sí tuvo que ver con ella pero que no le iba a decir para dejar a la gente en suspenso de que el vato estaba diciendo la verdad hijo de tu chingada madre tan pendejo la mera verdad saludos maría flores césar saluditos saludos dice acá también don pifanio o por favor usted monetice cada video o directo o haga 30 en vivos hágalo que haga lo que quiera y que les arda más usted no se detenga por lo que un miserable dice no ahorita voy a hacer otro el otro canal ahorita me voy en el canal grande ahorita en un ratito más ¿eh? ¿qué era eso ahorita? a ver ¿qué era eso? porque tengo que recoger a mi niño ya tengo la comida son las 12 apenas 12.28 tengo menudito para mi niño con tortillitas ¿eh? ¿qué hubo? ¿qué hubo? ¿eh? mamá rosa lo quiere mucho mi niño todos lo quieren bastante a mi niño prendita también dice lo siente como su hermanito chiquito ¿eh? William también Juanito también mamá rosa también papá Juan también está juega con él es tremendo el niño pero bien querido por ellos ¿eh? ayer ayer me hizo dice Mari te voy a decir una broma es bien suplón ¿eh? es bien suplón me descubre todo dice te voy a decir una broma mi papi me trae una sorpresa dice ¿qué es? oh no te puedo decir una sorpresa le compré tres ramos de flores ustedes no vieron eso ¿verdad? ¿ve? tres ramos de flores tres colores rojos amarillos y rositas se mira tan chulo el componente es más esa maceta yo me voy a creer que siempre tenga rosas flores en la casa aquí siempre había rosas aquí en la casa estaba mi chatita siempre que íbamos a la tienda ella las compraba siempre 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 ella compraba sus rosetas pero yo las compraba yo con ella yo pagaba porque yo iba con ella lo caro le dice ¿cómo está tu foto hermosa? dice gracias Rosario Sánchez señor coloque el vestido azul always ¿dónde está? always 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 a ver espérate a ver deja ver a ver deja ver ¿no tiene vestido azul always? si tenía ¿no? a ver espere un poquito a ver espere un poquito espere un poquito a ver a ver a ver a ver a ver injustamente nunca a ver a ver always ¿ves? ya te di a ver always comenta comenta always a ver ¿quieres tú corazón? a ver don't be pifanio y hoy a ver a ver que estás seguro que se le haya dado a él hoy en cuaresma me tiene pasando frío ok ya 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 ahí está ya sé que eres always ok yo he hablado por teléfono con ella el pifanio debería ser los directos con la cámara vertical supuestamente dicen que él algo algo ajá recomienda más si lo voy a hacer con la cámara vertical no pues está con la cámara vertical ah bueno yo la de salud forever dice bien saludo sola pues así está bien ¿no? ¿a poco así? no así no no así bien saludos hola Rosario Sánchez ok bueno oh les cuento mi gente yo voy a tener que tener mucho cuidado con darle llave que le doy ok ya me va a costar mucho trabajo confiar porque le voy a decir una cosa les voy a decir una cosa bien acertada y ustedes lo oyeron de mis labios y yo no no lo voy a negar y nunca voy a decir que no es cierto la señora Cleopatra que María Elena era una mujer que la tenía yo como número uno de mis moderadores nunca imaginé nunca imaginé que me hiciera esa gran traición cuando yo a ella nunca le hice nada nunca le hice nada simplemente por el hecho que dice que yo no la defendí a mí nadie me ha puesto por referencia señora ok y el enano no defiende a nada cuando cuando yo escúcheme bien lo que le voy a decir cuando yo trato de defender a una persona más se le van a echar encima es lo que está haciendo enano mira por ejemplo ahorita me acabo de mandar un mensaje ahorita que busqué acá porque la a la que puse aquí por este cuando le di vestido a always se lo di por el otro al teléfono porque por este no puedo por este mismo por este no puedo si ok miré un comentario que dice don Epifanio anoche estaba la señora Blue Blue hablando pestes de usted un ejemplo esa señora yo no sé que pitos tiene que le hice yo a ella que anda abriendo los hicos contra mí y después dicen ah mira como insultan mujeres y después dicen ok porque si yo fuera un hombre malvado que me fuera contra la mujer esta señora Blue Blue me está dando lugar ok me está dando lugar para que yo le aviente pólvora eh o sea eso a eso lo mete a eso lo mete a eso lo mete este señor a que la despotrique no más a eso lo está aventando si yo fuera un cabrón yo le aventaba putazo duro a esta señora Blue Blue ella va a decir ah señor pues yo no le tengo miedo a mí no vale madre si no me tiene miedo si me tiene miedo no pero un poquito tengo una llamada pero un poquito no 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 Gracias. 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 Me llegó. Me llegó. Me llegó un paquete de raza, verdad? Me llegó un paquete de un lugar. Lo voy a abrir. Un paquete no se que fue lo que llegó. Ok. Este. Obviamente es un paquete que viene de San Antonio. Y va a Toluca. Estado de México. Ok. Así que. Aquí estamos. vamos Rosa, aquí estamos, ok, bueno, está haciendo calor, ok, ok, ya están los pañales, ahí están los pañales, mira, ahí están los pañales Rosa, ay dios mil santos, ok, ahí está, ahora, a ver, dice acá, a ver, esa cae tan mal, sí, por eso, mucha gente me decía a mí de ella, que mire, que esa que la pata, que es una traicionera, que tenga cuidado con ella, y yo nunca le hice caso a la gente, porque yo soy real, yo soy real, es el problema que yo tengo, que soy real a mis amistades, ok, yo una amistad, no le doy en la chompola hasta que ya la descubro completamente yo, entonces cuando digo, ahora voy yo, ok, ok, incluso ustedes se dan cuenta, la señora Anaís, yo no le he tirado, ni a Don Simón tampoco, ok, no le he tirado, porque la verdad, yo la respeto a ella, la verdad, ok, pero a ella me parece que no, no les, no les mata pena, eh, les vale una, 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 una pura y dos con sal, verdad, por quedar bien con un misógeno, borracho, decrépito, drogadicto, prefieren voltearle la espalda a una persona, porque yo le puse la verdad, yo no, yo no, yo no hablo en contra de la mujer, es injustamente, o sea, quites eso de la cabeza, yo no hablo, nunca he hablado en contra de la mujer, injustamente, no más porque no más, no, yo no, yo solo digo la neta, es la neta, yo no, yo no he hecho eso, ok, yo no lo he hecho, yo he remitido, he remitido, he remitido con personas, ok, con personas que dicen, ok, a mí, que me insultan a mí, a ellos, sí, 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 pero así que digan ustedes que yo, que le estoy dando a fulana esta mañana, sin motivo, no, yo no, yo sin motivo, no, la meta es la meta, no, ok, más sin embargo, este hijo de perra, ok, ok, ya tengo las capturas que me mandaron de la señora Madelena, de Queopata, ya tengo las capturas, ya me las mandaron, donde efectivamente sí está hablando mal de mí, y yo a la señora, de verdad, la estimo mucho, y no quiero tirarle, ok, yo estimo mucho a la señora Madelena, y hasta el día de hoy no le he tirado, y ya la escuché, y verdaderamente sí, ya fui al canal de la cuenta que manda, y sí, hice cuenta de ella, ok, yo me pregunto por qué razón ella hizo eso conmigo, queda mencionar que ella solamente decía eso, a lo mejor se enojó porque no quise pelear yo con mujeres defendiéndole a ella, ella me mandaba a pelear con Silvi, con Bebetita, ok, y yo me yo creo, a veces pienso que era mano negra del enano ahí, porque el enano no las quiere a ellas para nada, no, el enano tiene puro problema con mujeres, porque con hombres no se pone, él tiene problemas con mujeres, nomás pura mujer, de hombres nomás tocó a los señores a Israel, y a Galdino, y a Samuel, y a Vera, pero a las moderadoras que insultaban, les decía, te voy a hacer esto, le inventaba a la madre, a Marisán le inventó a la madre, a Laurita Cota en su momento también lo hizo, a Gaviota es mujer, también le hicieron de madres, a Cielito lindo también, a Evita, es más, el vato se encabronó, fíjese bien, fíjese bien, por eso me di cuenta que estaba un hemugre con la cucaracha borracha, se encabronó, se puso con hasta los mil diablos, hasta los mil diablos, a tal grado que me retó a que diera 10 mil dólares en naciones que él también se va a dar, si no tienen en qué caerse muertos, no tengo para pagar la renta de seis meses, no tengo para pagar la troca, va a tener para pagar 10 mil dólares de apuesta que estaba haciendo conmigo, no manches, güey, tú no pagas, ¿qué vas a pagar 10 mil dólares tú de multa?, que él donara yo 10 mil dólares y que también los iba a donar él, porque con qué tú si ibas a ganar con el culo, con qué, estás de perro, estás muerto, fíjese lo que es un pinche borracho, no hay borracho que traiga el hombre, porque si fuera tan borracho y perdido, ¿por qué no estás y te vienes el pinche puente más alto de Dallas?, que aquí hay uno muy alto, por cierto, estás borracho, no sabes lo que haces, pero bien que sabes cómo maltratar a una mujer, le rayaba a la madre, a Marisano también la maltrató, que según era su mamita, ese güey, él mismo lo ha dicho con su hocico, yo no tengo amigos, él lo ha dicho, ¿qué más falta hace que yo se lo diga?, él con su hocico lo ha dicho, yo no tengo amigos, ¿qué más falta hace que se lo diga yo?, está de sobra, dice señor Epifanio, esa Cleopatra, desde siempre he hablado de mal de usted, sí, sí, ya me he mandado las capturas, sí, y yo no tenía ella una autoestima de una mujer respetuosa, y Jessica, a la lectura me decía, don Epifanio, esa mujer es mala, pero como estábamos en prenda con, 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 con Jessica, por eso pensé, a lo mejor le tiré por coraje, o por celos, no sé, ya ve que uno puede pensar, porque cosas somos humanos, y no le hice caso, así como, no, así como no les hice caso a todos, desde el enano que me dijeron, que ese güey me iba, me iba a pagar mal, que me iba a morrer la mano, que me iba a dar, nunca les quise creer, me lo dijo Rosito Herrera, me lo dijo Vanessa, muchas veces, saca a ese enano, le dice, cuando Vanessa no me quería, sin darse cuenta, me estaba diciendo algo, me estaba alertando, de algo que venía, de algo que se venía, de algo que se venía, entiende, me estaba alertando, y yo dije, no, lo hace por envidia, quieren que lo saquen, no lo voy a sacar, no lo voy a sacar, con esto me pagaste, hijo de la chingada, te autoprotegí, te autosoporte, hijo de tu pinche madre, todavía te viste hablando de mí, güey, no mames, poca mierda eres, güey, la neta, o sea, ahora sí, pinche cuartucho de mierda, pinche cuartucho chiquito, hijo de la chingada, ¿quién te va a dar un cuarto, con televisión, güey, qué te va a dar un cuarto así, no es tu silva, está limpiecísimo, güey, mira, es súper cuarto, no te hagas, güey, yo limpie todo el closet, la ropa, y te dije, de esa cajita que estaba allí, de plástico allí, donde estaban los cositas de mi niña, no, 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 déjelo, está bien, está bien, no me estorba, tú me lo dijiste, güey, no seas mamón, mira, eh, mira, mira, ya quisieras tener un cuarto como este, güey, no, si el vato no pensaba irse, si lo iba a pintar, lo iba a pintar de rojo, dije, mejor pinte el otro, no la cague, no pongo, no pongo pintura demoníaca, no, si era bien baboso, güey, neta, neta, eh, doña María Elena, la dejó, señora, pasó, eso, que a usted le brindé mi confianza, le brindé mi amistad limpia, no, nunca anduve con hipocresías con usted, señora, siempre fui liada a mis amigos, oh, ahora las cucarachas mixtas de Jotifancho, dice, de Jotifancho, están felices con sus chorroscopos, jajaja, decían que nunca se juntarían mierda con la calabaza, y ahora se ven bonitas las cucarachas mixtas y las bálmatas mierdas, ahí están, tanto que se odiaban, tanto que odiaban a la borracha, a Anaís misma, María Elena misma, dijo que jamás, que el día que yo en Jotifancho nos compartamos, que ella se dejaba, no nos llevó a esa ciudad, iba a dejar a los dos, que ni para allá ni para acá, ¿qué pasó? Anaís dijo lo mismo también, el día que usted dice Pelé, yo no voy a salir a ningún garabuero de los dos canales, ¿qué pasó? ¿eh? No hay quien escupa al cielo que la cara no le caiga, no hay quien escupa al cielo, que a la cresta no le caiga, que pachú, ¿saben quién es la única que ha cumplido? Mi cachanilla hermosa, ella es muy fiel, ella me dijo a mí, el día que ustedes se peleen, yo me quedo con usted, porque usted es más honesto, y lo cumplió, y ella merece, ay, están los cabos también, Chuchín también, el lenguadarga Camacho fue uno, que dijo, el día que ustedes se peleen, yo voy a dejar a los dos, voy a estar con los dos, pero no voy a comentar con ninguno, ¿qué pachú? Más pronto cayó un cojo que un hablador, o más pronto cayó un hablador que un cojo, ¿qué pachú? Mi merce espiritual también es fiel, está conmigo, ella se quedó conmigo, ¿eh? Chuchín se quedó conmigo, Always Oyoda se quedó conmigo, Jessica se quedó conmigo, y gracias, independientemente, ¿eh? Rosabla, es una mujer especial, Herrera, bienvenido, saludos a todos en el chat, voy manejando, un fuerte abrazo, gracias, Luisito, cuídense con cuidado, Luz Fuentes, Hula, buenas tardes para todos, feliz día, de la mujer, y aquí, cocineras, un menudito, muchachos, que hizo Mamá Rosa, encantado, la vida, ¡ah! Y preparó, sin que yo le pidiera nada, preparó un platillo, para mi Beni, dice, aquí está el platito de Beni, se lo lleva, porque Beni está de escuela, dice, para que le lleve su menudito, ahí está su platito, ¿eh? Dice, Always Oyoda, dice, ah, ahora, un momentito, 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 Los clientes, siguen llegando los clientes, ¿ok? Les salgan que yo estoy aquí haciendo mis directos y trabajo, y gano dinero también. Les salgan. Ya no les voy a mostrar nada para que no digan que soy un mamá, no simplemente tengo un buen trabajo y gracias a Dios. Dice, soy fiel, pero si otra vez le tienden la mano al miserable puerco de Jujotín Sancho, ahí me retiro para siempre. ¡No! ¿Sabes qué pasa? Nunca te vas a retirar. ¿Sabes por qué? Porque nunca, nunca este perro va a tocar una puerta de mi casa. Nunca. Jamás. A lo mejor dejo de hablar de él, porque ya no vale mario, se le va a mandar la chingada. Eso no falta mucho ya. Que vamos a ver hasta dónde aguanta el puto. Vamos a ver hasta dónde aguanta. Él quiere agarrar billete. Yo no agarro vistas con sus pendejadas de él. Mucha gente no me quiere ver por hablar de ese pendejo. Mucha gente me sigue cuando me comare, cuando ando yo, cuando hago yo solo, por ejemplo. Sí. Pero cuando hablo de ese güey, ese güey está salado. Él es la borracha. Con la borracha y él no son mi contenido. No gano nada por esos pendejos yo. La verdad, esos güeyes no me dan nada, ¿viste? La verdad, esos güeyes valen mierda, la verdad. Es que ya no quieren oír de esos pendejos, la verdad. Nadie quiere oír de esos güeyes. Hasta me dicen ya chale, oiga, ya déjese pinche viejo pueblo. Le tengo que dar a su madre, ¿por qué no me deja en paz? Por eso. Oh, muchachos. Y también él ya chingó su madre. También ella no tiene vistas. Me estaban diciendo que lo más que se le juntan de vistas son dos mil. Y cuando mil vistas no ganan ni dos pinches dólares. Se chingó, pendejo. Tiene boots. En los que están conectados tiene boots. Cuando dicen que son 500, no son 500, es pura madre. Porque vean las vistas. No tiene vistas. Y yo aparente, tengo 60. Pero al rato aparecen mil vistas. Ah, cabrón. ¿Entienden? Yo aunque tenga 10, voy a seguir darle. Porque lo ve después, no lo borro. Yo no soy cobarde como el que lo borra. No, ahí se va a quedar. Que el ver que él quiera ver, el que no quiera ver, no lo ve. Pero la verdad es que él es un objeto. Y el mensaje es para su... Y este mensaje es para las fieles damas que aman a la mujer internacional. El mensaje es para estas damas, honorables damas. Ay, no estoy calvo, eh. No, 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 no estoy calvo. Tengo pelo a loco, cabrón. Miren, 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 miren. Miren, tengo pelo a loco. No, yo soy cabrón, eh. Pero tengo un pinche costigo volador acá en la cabeza. Ok. Dice, creo en su palabra de hombre y creo en su palabra de honor. Y me gustaría que nos haga una promesa que sé que muchas personas que lo estamos... que lo estimamos más que él, Jotibancho, están de acuerdo. Acuerdo. Prometo. Prometo. Delante de ustedes y delante de Dios. Promesa con promesa. Que ese puto nunca tocará una chapa de mi puerta, ni de siquiera el portón. Y nunca será bienvenido a esta casa. Prometo con promesa de honor. Nunca ese hijo de la chingada tendrá lugar en mi casa. Nunca. Nunca. Así sea Pucilga. Así sea un garaje. Pues a ese garaje no serás bienvenido, hijo de la chingada. Aún sea uno más el porche ahí afuera. Aún sea uno más el debajo del árbol. Pues ahí no serás bienvenido, hijo de la chingada. ¿Eh? Con eso que promesa, palabras del rey, no vuelve atrás. Es como les dije. Voy a darme respeto a Samuel. A este güey le puedo dar un respeto de crítica y no criticarlo que lo tiene el olvido. Eso no quiere decir que sea amigo. Simplemente ya no me interesa. Como hay muchos que ni siquiera los pelo. Hay varios que ni siquiera me toman tiempo de mencionarlos. Bueno, este güey así va a pasar el olvido. Así. Es una promesa también. Pero de que yo haga alianza y amistad con él. Eso. Nunca. Nunca jamás. De los nunca. ¿Ok? Me mandaron un mensaje. Ahorita lo veo, apenas lo voy a mirar. Don Piva. Hola. Espero no le moleste. Lo que le voy a decir. Pero anoche. El enano joto de mierda. Estaba diciendo. Estaba diciendo. De. Del. Trae. Del choque. Con el. Trae. Que. Que. Estaba diciendo que. Que usted fue el que le llegó. Que el trailer no lo pegó. Dígale a ese hijo de la chingada si tiene licencia de manejar siquiera. Dígale. Oye güey. El detective no tiene ni una identificación de policía de perdida. No sabe. Es lo único que se ha parado en una estación de policía es cuando se lo llevan al bote. Por violencia doméstica. Por violencia doméstica. Nunca. Nunca de los nuncas. Ok. Escuchen bien. Nunca de los nuncas. No tienen ni licencia en ningún estado. Entonces. Que va a saber el hijo de su chingada madre. De las reglas de tránsito. ¿Se me entiende? Oh. Pero hay muchos pendejas que si tienen licencia. Que de verdad si tienen licencia. Y está legal desde aquí. Algunas son nacidas aquí. La hace de experto. De conocedor. Y el hijo de la chingada ni licencia tiene. ¿Eh? Vengo para aquellos que le dan lugares. Así de fácil. Así de claro. O más claro lo quieren. Así o más claro. Regrese mi celular. Se murió. Se murió. A mí ustedes se van a morir. ¿Sí? Yasmín Orozco. Gracias corazón. Dios te bendiga. Ya se me. Ya se me terminó. Dice. Oye. Dice. Ya sabemos la enana. Como es para imaginar. Babosada. Dice. Y así como habla. Encierra cosas por. Su vida. Otra cosa sería. O sea. que se pone. Que se pone. De analítico. Que yo sepa. Se usaron cuatro detectives. Cuatro. Dos investigadores privados. Y dos. Y dos por parte del Estado. Y en ningún momento salió. Que yo era culpable. A mí no me han quitado mi licencia. Yo que la tengo. Al trailero se la quitaron. Me dijo el licenciado. Señor Benítez. El camionero. No. Será. Un peligro más. En la carretera. Él. De por vida. Ya no puede manejar a él. Le han quitado la licencia. Porque le han quitado la vida. A dos. Seres humanos. Yo. Aquí tengo mi licencia. La acabo de renovar. El hijo de la chingada. Dice que no se manejar. Muéstrame tú la licencia. Cuando tú sepas manejar. El hijo de la chingada. Enséñame. No saben ni las reglas de manejo. Y eso que en California. La dan gratis la licencia. En California. La dan la licencia. A la gente que no tiene documentos. Pues no la sacaste. Porque no sabes manejar. El hijo de la chingada. No sabes manejar. Así que no me ande presumiendo. De analíticos. De sacando. Analizando. Cómo sucedió el accidente. Pendejo. Eres un pendejo. Lo que es. ¿Te suena bonito la palabra? Eres un pendejo. ¿Quién te puso a tiempo de investigador privado? Cule. De mierda. Lo hace con el afán. De ser daño el pendejo. Oh güey. Lo yo no va a ver. Que todo lo sabe. Pues esto también. ¿Sí? ¿Sí? Cuéntale las muelas y los dientes. A la gente más. Insensata que tú güey. Porque si tú eres pendejo. Los otros no sé cómo le puedo llamar. Porque el burro se parece a su amo. ¿Ok? Pequeña traviesa. Terminó. Queja. Sí. Estaba aquí. Quivo, quivo, quivo. Saludos. Hola. Saludos. ¿Eh? Atando cabos. Quivo, quivo. Cabos. Para terminar. Hijo de la chingada. Ya se va. Este hijo de la chingada. ¿Eh? Para terminar. Yo no fui preso. Pendejo. Segundo. No tuve ningún problema con cortes ni nada. Tercero. Puedo viajar libremente y manejar con mi licencia cuando yo quiera, cuando yo quiera. Pendejo. ¿Tú crees que si yo hubiese sido culpable? Pendejo. ¿Y yo estuviera aquí libre, güey? Estuviera preso, pendejo. No se atribuya puntos, atributos que a usted no le corresponden. Pendejo. Si es dando cabos, el pendejo le queda corto. Vaposo. Lambegotas. Estúpido. Cobarde. Maricón. Lambehuevos. Nahualón. Aldilludo. Anda subiendo pobres víctimas de suscriptoras que se pongan a hablar en su stream car. Exponiéndolas a que uno le raje la madre. No tienes huevos tú solo, hijo de la chingada. Aquí estoy yo solo, güey. Aquí no estoy subiendo. ¿Eh? Yo también puedo subir gente, pero no, güey. Yo cuando digo súbase para comentar, para hablar, no para hablar de ti, güey. Hasta hacer preguntas y respuestas y opiniones. Pendejo. Pendejo. ¿Por qué estoy libre, güey? ¿Por qué voy para México? Vengo y para donde? ¿Por qué me manejo? ¿Por qué voy cuando yo quiero, güey? Y no pasa nada. ¿Eh? Claro, Sánchez, estás, gracias, dice, gracias. ¿Sí? Ya menos que va a hacer hoy el Equifraño con respecto. Anda, anda guapo. No, pues estoy recibiendo clientes. La familia se fueron con un mandado. Ya estaba pronosticado desde la semana pasada. ¿Ok? Salieron. ¿Sí? Se fue. Mi madre se fue. Regresa hasta el domingo, pasado mañana. ¿Ok? Se fue con la familia. ¿Ve? La familia. Yo no quiero andar allí haciendo maltercio. Tenga su espacio. Ya tuvimos, hemos andado bastante tiempo juntos y, o sea, cada año, o sea, está bien. Al rato regresa y una vez más volvemos y ya está. Don Virgita, si usted sea feliz con mi madre. Oh, sí, corazón. Hermosa de mí. Ven, y vi ojitos hermosos. No haga caso de personas envidiosas que lo quieren ver enojado. No, yo no estoy enojado. Para adelante. No, no estoy enojado. Le estoy diciendo sus verdades a este güey. O sea, hay dos maneras de mostrar la hipocresía de las seguidoras de él. Hay varias maneras como despotricarlas dándoles la sopa de su propio chocolate. Por ejemplo, a mí me insultaban por supuestamente hablar de las mujeres. Pero yo hablaba de las mujeres que estaban dentro del ruedo. ¿Acaso me han visto a mí que yo hablo de su mamá, de él? No. ¿Acaso me han visto que yo hablo de la mamá de los demás? No. ¿Ok? ¿Hablé de la mamá de Samuel? Sí, porque ella se puso en frente a hablar también. Antes de eso, no. La borracha maldijo y prostituyó a mamá Conchita nomás por ser hija, por ser mamá de Lunita. Nomás por eso. Y ella, porque de los suscriptores del señor Galino, se abrió a él para despotricarlo. Porque eso fue lo que hizo. Que no diga que nosotros lo mandamos a la chingada. Ella lo mandó a la chingada robándoles. Nosotros todos los chingamos. Yo dije, al rato van a ver. A la Lunita ya no se van a ir más Lunitas. ¿Y qué hizo? Les puso horóscopos. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay un montón de hipócritas ahí. Le dan por donde el viento sopla. No saben de dónde vienen y para dónde van. Andan flotando en el aire los puros pendejos. Si ese güey dice, insultemos a Cebollón, vamos a insultar a Cebollón. ¿Hablemos de la Mariblox? Hablan de la Mariblox. ¿Por qué va a estar, eh? O sea, ¿qué onda? ¿Nomás por qué ese güey les dice que hablen de Mariblox para hablar? Por ejemplo, Anaís. Aplaudiendo que hablándole a Mariblox. Yo le pregunto a Mariblox. ¿Qué te ha hecho a ti, Mariblox? Ya que tú y ella son madres de familia. Tú tienes hijos, ella también. Con la diferencia que ella tiene el canal. Pero con una honestidad de ella tan linda que nunca se ha metido contigo. Que aunque tenga canal, nunca se ha metido contigo. Si a ti no te cae Mariblox, nomás no la veas y listo. Pero ¿cómo te atreves a subir, a decir y a escribir en contra de Mariblox? Cuando el amor de Mariblox ni en el mundo te hace a ti. ¿Quién tiene la culpa? La rata mayor. Este desgraciado cucaracho. Esa sin dulce. A mí, por eso a mí también me abandonó. Por eso a mí me caí. Por eso yo le caí gordo. Porque a mí me decía que le tirara a la familia Herrera. Dije, no, yo no le voy a tirar. Yo di mi palabra que ella no. Que le tirara a Silvi, a Gabriel Titan. ¿Por qué le voy a tirar? Un día llegó, entró enojado. No, yo ahorita le voy a rajar a toda su madre. A esas hijas de las hijas, a puchanches, puchanches. ¿Qué te dije? Dije yo, ¿qué son puchanches? ¿Quiénes puchanches? O yo dije, va a ser alguien. No, cuando voy a ir, no. Ah, que los quitan a estos madres, güey. Por apentejada. Estás pidiendo pelear con mujeres. Todo por mandado a la borracha. Mandado a la borracha porque ellas no le estaban haciendo nada. Ellas al contrario, lo estaban viendo, lo estaban siguiendo y se estaban divirtiendo. Por respeto a mí, a la borracha. Pero este hijo de la chingada, mandado por la cucaracha, le estaban tirando sin motivo. Como loco. Como loco. Ah, en contra de él. Ahí, ¿qué le pasa? ¿Este güey qué le pasa? O sea, le está tirando sin hacerle nada. A Silvi, a Galvetita le está rayando la madre, al norteño coreano, norteño coreano ni siquiera lo pela. No más porque la cucaracha mayor le dijo, lo estaba mandando. Saben ustedes, tengo fuentes bien claras, informativas, gentes bien claras que él le está tirando a madre por mandado de la borracha. Para hacerme enojar a mí. Pero te la pelas, güey. Madre, no te hace ni caso, yo menos. Yo, mi mensaje es a las mujeres que están ahí. Diz que defienden a las mujeres. Diz que no les gusta que yo hable de las mujeres. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Qué te hizo madre? ¿Qué te hizo? ¿Qué te hizo papá Juan? ¿Qué te hizo? Nada. No te ha enojado. Simplemente quiero que entiendan a estas gentes decrépitas. ¿Qué es lo que están peleando? ¿A su cuerpo? Quédense, lo traguense, lo que quiere esa chingadera. No. Él está haciendo participantes de que se suban a hablar. Pendejadas para que él las siga. Dejando allí. Por una pinche llave. A mí no me importa. Pero mi pregunta es, ¿qué no defienden ustedes a las mujeres? Me pregunto es para el público de ese vato. De ese misógeno de mierda. ¿Qué ustedes no defienden a las mujeres? ¿Por qué no le dicen, hey, hey, patameadas, espérate, cálmate. La bronca es con el cebollón. Vámonos con todo contra él. ¿Qué haces con las ramitas allá? ¿Tú crees, tú, pendejo de mierda, que con eso tú a mí me vas a hacer listas bien pendejo? Te vas a morir de infarto, güey. No sirves para nada. ¿Te acuerdas cuando llegaste? Si era. Y tanto, si era. Mira. Así atrás, dejo de esa. Mira bien, cómo entró. Ahorita, mira. Mira bien, así atrás. Yo creo que yo, yo sí, yo me voy a salir de YouTube un tiempo. Esto es mucho. Yo puedo caer en depresión, y si yo, la verdad, no. No, yo no. Yo me siento... Como que me falta el aire, amigo. Ay, amigo. Me falta el aire, amigo. Ay, amigo, aguanta el aire, amigo. ¿Te acuerdas que dije, siéntese aquí? Y yo dije... No aguanta usted. Yo no sé cómo usted le hace, amigo. Usted está cabrón, usted se aguanta. No, yo no aguanto. Yo se aguanto, güey. Yo me río de ti, me cago en ti, me meo en ti, te escupo en ti, te pateo en ti, y sigo igual. ¿Por qué no compares un pinche corazón lleno de mierda? De cerveza, de licor, de droga, de alta presión, de diabetes. Porque tú tienes diabetes, acuérdate, güey. Tienes diabetes, pendejo. Yo no tengo nada. No te compares conmigo, pendejo. Aunque estoy viejito, pero estoy sano, güey. Acuérdate cómo llegaste, famoso. Mira, gente, no se crean de que dice que él es troleo, que es troleo pesado, pura mierda. No es cierto, es mentira. Es un maricón. No sirve para nada ese vato. No vivirá 20 años más, acuérdense. Ese puto se lo va a llevar la goma antes de que cumpla 50 años. Si sigue por esa puta vida que lleva. Chinga viejo, se gana la lotería si llega a 50 años el puto. A menos que renuncie a todos los putos visos que tiene. Si sigue en esa rutina que lleva, su pinche madre se lo va a llevar antes de que cumpla 50 años. Y yo ya llegué a 57 y todavía te parto la madre y estoy sano, güey. Por lo que yo conozco a un viejito que tiene 104 años. Brinca, corre, salta el pinche viejito. ¿Cuál es el secreto? Alejado de vicios, mira a gusto y no preocuparte por el problema de los demás. Este hijo de la chingada se quiere meter con todos. Quiere controlar a todo el mundo. Quiere ser el dueño de YouTube, el hijo de la chingada. Pero no manda. No sé, no sé. A veces no ha ido a trabajar porque está mal el hijo de la chingada. A veces. No ha ido a trabajar. Sigue tragando mierda, sigue consumiendo mierda, sigue tomando mierda y verás, güey, que no vas a llegar a los 50 años, claro. Bueno, y si llegas, vas a llegar todo rio miático, con puto estoporosis en los huesos, por falta de cálcio hijo de tu pinche madre. Va a llegar todo agujerado en los huesos. ¿Alguien tiene ideas qué significa estoporosis? ¿Alguien tiene idea? El hueso se quiebra de nada y nada, falta de cálcio. Yo tengo mucho calcio. Son fuertes mis huesos, por eso yo cuando me quedo yo no me quedo ni un hueso, nada. Mucha gente dice, ay, pobre de los pibes, se cortó la madre. No pasó nada, mira. Mis manos enteritas, mis pies todos enteritos, nada. Mis botas enteritas, ya no se vallaron, no se vallaron, mire. Mira mis botas, mire, mire, mire. Estas son las botas que traía, mire, 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 eh, eh, mira, eh, estas son las botas que traía, eh, intactas, nada. Se vio el pedo que era grande, pero se vio que no era grande. Sigue tragando mierda porque el cheque no te alcanza, güey, no tengas pendejo. El cheque no te alcanza. Te chicas todo el dinero en droga y cerveza. Sigue, le sigue, ya hablas de pendejo. Ya no hablas, ya no tienes que caerse muerto. Estás buscando a ver, a ver quien te regala un comedor. Ay, Dios mío, yo tengo dos, chicas, tengo una gana. Y de buena manera, güey. Le pone apodos a todos los míos, pero él no tiene nada. A todos los míos le pone apodos, pero él no tiene ni más. Ponle apodos a lo de él. No puedes. ¿Por qué? Porque no tiene nada. Pinches gustos culeros que tiene. Di nada. ¿Cómo le vas a poner a todos? Que no tiene nada. Dios dice el dicho. Dime de qué presumo si tiene de qué cabezas, güey. Tú presumes de lo que no tienes. Pero vuelvo y me repito otra vez la misma cantaleta. Mujeres que son de parte de la mujer. A ustedes, mujeres, individualmente, cada una. Yo entiendo que a lo mejor Mario no les cae bien. Yo entiendo que a lo mejor la familia no les cae bien. Pero a eso no le da razón ni motivo para ser participantes de insultos y ofensas y calumnias de defamaciones en contra de ellas. Sin motivo. Afirmando y confirmando de que este hijo de la chingada dice que se metió con Mario. Cuando a Mario no le ha conocido ni siquiera el tobillo en pie. Digo porque ella siempre trae pantaloncitos bien vestidos. Ni siquiera el tobillo del pie le ha visto. Y ahí están las bocas. Haz de estar enferma. Haz de estar enferma. Haz de tener a tu hija de la... Son enfermeras, son doctores, son olóbulos, son noturistas, son... Son atopédicos, son psicólogos, son todo. Pero ahí tienen el enfermo como líder. El que necesita más ayuda que todo el mundo. Ahí está. Y son sus siglos. Si de verdad lo estiman a Cúpense, decirle cálmate, cuídate. Te vas a infartar, te vas a morir, pinche enano. No. Eso, eso es mi gallo. ¿Cuál pinche gallo? Todo ese gallo no tiene nada, ese güey. Bueno, repito. ¿Dónde está el respeto a la mujer? Ya que a mí se me ha insultado por eso. ¿Dónde está el respeto a la mujer? Hijo de mierda. ¿Dónde quedan las mujeres que están ahí contigo apoyándote por criticar a una familia presente sin hacerte nada? ¿Dónde queda el respeto? Por eso se te van a ir, hijo de la chingada. Porque estás ofendiendo mujeres sin hacerte nada. ¿Tú crees que las mujeres están de acuerdo contigo? No. Te están apoyando porque ya no les queda de otra. Y always te doy mi promesa a todo mi bello público, a mis seguidores, que yo jamás haré alianza ni amistad con este hijo de su pinche. Nunca. Promesa firmada. Sellada. Un contrato firmado. Hoy, 8 de marzo del año 2024, a la 1.22 firmo pacto jamás. Nunca. Tocarás ni la chapa de una de mis cuartos de mi casa. Ni de los portones de las rejas. Nunca tendrás la bienvenida a esta casa, hijo de perra. Es posible, pues, esta pusilga está cerrada para ti. Que es un cuachiril, pues, este cuachiril está cerrado para ti. Que es cucarachas, pues, este cucarachero está cerrado para ti. Nunca tocarás ni la puerta del barrio. Ni la puerta del barandad del portón. Jamás. No puedo evitar que pases por la calle porque la calle es pública. Pero del barandad para acá, ándate con cuidado. Del barandad para acá, ándate con cuidado. ¿Ok? Bueno. Eso, dones, pifas, son esas ratas jamás. No, nunca, jamás. San Vlox dice, saludos. Buenas tardes. Buenas tardes, Samuel. ¿Cómo estás? Saludos. Rosalba Sánchez, vine. Muchos saludos. Jéssica. Y su aventura, estoy aquí, acostuada, dice. Gracias, saluditos. Pena López. San Vlox dice, hola. Jéssica y su aventura, saludos. Rosita, Rosalita, saludos. Saludos, saludos, saludos. ¿Cómo están? Saludos, saludos. A toda la gente, a todas las personas que vengan con respeto, serán bienvenidos. A nadie que no falte respeto, se le faltará respeto acá. A nadie que no falte respeto. ¿Ok? Rosalba Sánchez, dice, dice. Ojo, soy yo, don Epifanio. La promesa que queremos es que si un día se lo carga la chingada. El puerco miserable de Jotirrancho, dice. No lo ayudará ni con la caja de cerrillos, dice. No se lo merece. Please. Always. Lo yola. Forever. Mira, le voy a decir algo. Bueno, si ese perro se muere, que al paso que va, a todas sus lacras que están con él, apláudale si llega a 50 años. ¿Eh? Porque será una victoria. Pero ¿cómo voy a llegar? Si ahorita anda todo madreado. Ahorita el hijo de la chingada, mira. Cuando, cuando, cuando Jesse le sacó el video. El video cuando se lo estaban dejando caer. Cuando se lo estaban ensartando en Nueva York. Porque lo tiene, tengo fotos. Ya compartí la foto con Gaviotita. Gaviotita compártela con Samuel para que se le quite lo bocón al hijo de la chingada. De que, y tal. Yo respeto a todas esas personas. Yo agarro otro leo cuando agarro un problema conmigo. Pero cuando me dicen respeto, respeto. Vi que cada quien tiene, es dueño de sus propias decisiones. Pero que no se meta conmigo. Pero el hijo de la chingada, cuando Jesse sacó. El video cuando le estaban repujando todos los fijoles. Llego el hijo de la chingada, se vio de trabajar. Llego así, mira. No, piba. No, piba. Yo estoy, yo estoy, yo estoy mal, piba. No sé qué me pasa. Me pasa la respiración, piba. No sé, no sé qué me pasa, piba. Y yo me le quedé mirando, dije yo. Tenga cuidado. Me le quedé mirando y yo así, mira. Así me le quedé mirando y yo. Lo miraba pálido, el hijo de la chingada. Y tenga cuidado. Tenga cuidado. Se puede infartar. Sí, eso siento yo. No. Llegó y se metió al cuarto. Empezó a recoger todo el equipaje. Empezó a recoger todo, 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 todo. Empezó a recoger. Que ya se iba de YouTube, el hijo de la chingada. Pasó tirado una semana casi en depresión. Algunos días no fue a trabajar, ¿qué? Porque según le estaba malo. Estaba depresivo, güey. Yo pensé que se iba a burcar, se iba a cortar las venas o algo. Pero no, 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 no se cortó nada, güey. Y dice que ese troleo, no le crean. Yo solito le voy a partir la madre. Guácila. Y no voy a subir a nadie en el fila. Yo solito le parto a la madre, a su amante. A la borracha. Solito se la parto. Yo no le tengo miedo. La borracha, cuando le doy una putiza, cuando le saqué toda la documentación de lo criminal que es. Porque es una criminal. Ya se volvió a desaparecer otros días, ¿eh? Se fue a trabajar horas. Ella sigue con el pedo de la judicial que tiene. Que no diga que no, hija de la chinga. Que lo niegue es otro pedo. La vieja es convicta. Está carcelaria, domiciliaria en California. Se construyen las leyes por falta de empleados. Por falta, porque el salario es muy bajo en California. En California, para sobrevivir, tienes que tener tres trabajos. Uno para tus miles, otro para tu vida diaria y otro para tus ahorros. Porque la vida en California está muy cara. Y las cárceles de California, el Estado de California, permite que haya condominios, algunos albergues o algo, que se presten como para cárceles domiciliarias. Y es ahí donde está la hija de la chingada. ¿Eh? La vieja tiene pedos. Tiene pedos con la justicia federal. Traficantes de blancas. Polleras de la universidad. Ya les puse el audio, ya les puse toda la traducción. Ya les traducimos los documentos del delito en español, de inglés en español. Se los puse claramente. Y ni a uno si no quiere creer. Pues ya, ¿saben qué? Hay mujeres. Cada quien cree lo que quiera creer. Esa vieja, cuando saqué eso, se puso, se puso a tomar como dos semanas. Pedas, no va pedas, le dije a su cigarro. ¿Eh? ¿Eh? Ah, bonita. ¿Eh? Es de... Se me va la voz, se me va la voz. Perdóname, se me va la voz. No me va la voz, se me va la voz. No aguanta. Mira, y yo ni siquiera me tomo ni una pizza. Yo tranquilo. Pifita, respeta profundo. Cuenta hasta diez y manda a chingar a su madre. Sus panderos. Solito. Solito. Respeto al que me respeta. Y con honores lo respeto. Y ustedes van a ver. Este jijo de la chingada patas meadas. Joto de mierda. Porque es joto, ¿eh? Es joto. Comprobado. Yo tengo una foto donde mero, mero se lo están dejando ir hasta por los hoyocotes. Lo tienen de hacer, hijo de la chingada. Con las patas de la chingada. Hagan que ver que son los patas de la chingada. Así. Así. Y el rato está en medio. Lo está atravesando bonito. Así que. Respeten, hijo de la chingada. Que no vayan presumiendo de que no saben. Dice, Pedro López, así es, don Epifanio. Dice, usted y usted cumple su palabra, ¿sí? Pues mira, ¿cuánto aguanté por cumplir mi palabra? Y con usted, yo no rompí mi palabra. Él rompió el desgraciado. Él me traicionó desde que llegó a los 7, 8 meses que llegó aquí empezó a chingar la madre. Y yo me hacía sordito por mi palabra. Por mi promesa, mi palabra. Yo les he dicho varias veces, yo solo aguanto. Yo aguanto, yo soy como el lobo. Échenle aire a ver hasta donde reviento. Pero cuando reviente, agárrense. Una vez reventado, soy terco. Ya se lo dije, soy terco como una mula. No suelto a estos pendejos hasta que no lo es el malo. Y él sabe, el hijo de la chingada. Hasta risa le daba como había hablado. Él sabe, el pendejo, que digo la verdad. ¿Usted cree que ese hijo de la chingada, que con su pinche borrachera, me va a asustar a mí? ¿Chingas a tu madre, pendejo? Y él, güey, ni te veo como chingada. Ni sé qué estás diciendo, güey. Esa es una ventaja que tengo yo. Y tú aquí estás, en la defierta. Estás aquí hasta tomando nota. Tienes que notar todo porque tu pinche cerebro ya no te funciona. Tienes que notar todo. Alguien te quiere sacar del tema de volada, te sacan. A mí no me sacan del tema, güey. Mi consejo es, y mi pregunta es. Y vuelvo y repito, hoy que es el Día Internacional de la Mujer. Esas mujeres que defendían a la mujer. Esas mujeres que están ahí. María Elena, Pinesis Diana, Anaís. Y todas las demás. Que defendían a las mujeres. Que son mujeres. ¿Dónde están? ¿Por qué no defienden a Mari Bloch? Mari Bloch ni se mete con este güey. Ni en el mundo lo hace el pendejo. Pregunto. ¿Es Mari culpable de algún insulto que ella le hizo a él? ¿Tiene Mari un problema especial, particular, directo y estricto directamente con él? ¿Verdad? Yo creo que nunca. Entonces pregúntele cuál es el motivo. Si yo soy, ¿por qué no la agarra conmigo? Y diga, conmigo, conmigo. Agárrate conmigo, hijo de puta. ¿Por qué te vas con las ramitas? ¿Por qué te vas con las personas indefensas? Digo indefensas porque ellas no se defienden. ¿Eh? Con eso te digo todo, pendejo. Esas mujeres, ¿dónde están? ¿Por qué no le reprenden? ¿Por qué no le jalan a la oreja? Ey, puto, maricón. Agarra la onda. La niña no tiene nada. La niña no tiene nada. ¿Brendita qué tiene que ver? Levantando calumnias que yo miraba los videos de la gente como un ciudadico de la chingada. ¿Dónde me lo compruebas? Eras tú de tus pendejadas, hijo de la chingada. ¿Quién fue el que dijo que yo a Anaís le falté el respeto? Que yo a Anaís era él, no yo. Lo que él hace, dice que soy yo. Pero es él. Hay un audio donde él dijo que se metió con la señora Anaís porque a don Simón no le sirve. ¿Cómo sabe eso que a don Simón no le sirve? ¿De dónde sacó esa información? Inventa el hijo de la chingada porque a don Simón estaba enfermito por tanto trabajo que tenía. Porque a don Simón es un hombre luchador, un hombre trabajador. Y lo que tiene, lo tiene porque él ha trabajado y no ha permitido que la mujer trabaje porque es un hombre de verdad. La mujer se encarga de sus hijos y su niño y su casa y él se encarga de trabajar. Tiene su propia casita gracias a Dios y al suelo de su gente. Por eso es que el Simón se puso maldito. No como tú, hijo de la chingada, que andas por estar tragando mierda, darte drogando con cocaína. Ahí en la... afuera en el parqueadero te drogaba con cocaína. Te tragaba la cocaína. Al rato le pongo a enseñar un secreto yo. De repente le pongo a enseñar un secreto. En otro canal, en el canal más chiquito, en Quitando Máscaras. Sé que me lo van a cerrar, pero no importa que me lo cierren. Ya está a punto de monetizar, no importa que lo cierren. Tengo 6.430 horas ya, pero nomás tengo 700, 704, 705 suscriptores. Faltan 295 personas para monetizar el cigarrado. Pero incluso, me lo van a cerrar, pero después de enseñar el secreto que tengo. Y de ahí voy a rematar sus pendejadas en la cara. Le voy a decir, hablador, hijo de la chingada, no tienes nada, güey. Lo estoy pensando para enseñar. Lo estoy pensando. Pero no le crean a este hijo de perra. Es hablador, argüendero, lengua larga. Miren. Yo le voy a decir la verdad. Canales que no son de dime que te digo, les conviene no involucrarse en este tipo como nosotros. yo a mí me va de madre. Yo a mí no me tumba porque yo estoy en Guajayas. Yo tengo huevos. No puedo presumirlo, pero tengo huevos. Yo a mí no me tumba. Pero las personas que no pertenecen a este tipo de desmadre. Él me presume que tumbé el canal que tenía tanto miedo. Tanto más, te saque ellos, pendejo, porque no tuvieron la resistencia suficiente en el corazón. No la tienes tú, güey. Tú te pones en depresión, recoges todo este equipo. Te estoy diciendo que Jessica y sus aventuras te partió la madre con un videíto. Nomás con que se cuello. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Ay, qué rico. Con eso chingaste a tu madre. Ahora imagínate que te saque el resto, ¿qué? Te mueres, güey. Te mueres. Te mueres. Te mueres. Te vuelves chorro, güey. ¿Te imaginas que te saque el audio de Daís cuando estás hablando con la persona diciéndole que a Naís que se metió contigo donde estás diciendo porque los imó no sirve? ¿Qué le vas a decir a Naís que te dio de tragar hijo de la chingada que hizo carne asada para darnos de comer porque a mí me dio gracias? Yo hasta el día de hoy no la he criticado a la señora. Hasta el día de hoy lo puedo decir con toda sinceridad. No la he criticado señora de usted ni su esposo. Solamente estoy descubriendo a este hijo de la chingada la rata que es hipócrita que es. Pero yo hasta el día de hoy señora de Naís no le he insultado no le he ofendido. Más sin embargo este hijo de la chingada dijo que usted se metió con él que porque los imó no sirvieron. ¿Eh? Yo no creo que a Naís le haya dicho eso. Yo no lo creo. Yo no creo jamás que a Naís porque yo conozco a Naís y a su mamá. son unas lindas familias son unas lindas personas. A Naís abrió la puerta de su casa y yo con gusto entré y no ando hablando de lo que tiene y no tiene. Porque su casa es su hogar y cada quien vive a su manera. Y eso se respeta. Pero este hijo de la chingada nomás entra al baño te pide el baño prestado y ya sale hablando de ti. Nomás con que le prestes el puro baño. Es más con que le des un raíz en un carro y que el carro tenga basura. Con eso sale criticando ya tu carro. Una prostituta de la calle es mucho mejor que este desgraciado. Se los digo de corazón. Enano de mierda no vales mierda. Esas mujeres que felicitan el día de la mujer internacional este día especial 8 de marzo donde está su pleito por a favor de las mujeres. Donde está su defensa en contra de las mujeres inocentes. ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? ¿Eh? ¿Dónde? ¿Dónde? Y que ayer dicen hoy voy a hacer otro directo más al rato. Yo puedo estar aquí todo el día. Bueno, los cuantos tengo gente. La mexicanita Lompifita dice todos se regresan en esta vida dice déjenselo adiós. Hay gente que inventa chismes y ambarra a los demás. A esa gente ni les pele ratas inmundas me hacen enojar dice soy de la que se enoja poco. Exactamente mexicanos mexicanita es lo que le estoy diciendo mexicanita yo sé que esto es un amor pero ¿dónde están esas mujeres que defienden a la mujer? O defiendan a la de ese rata está insultando a niñas se está metiendo con Brenda 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 que en el mundo lo hace lo hace el güey se está metiendo con William que William ni siquiera sabe quién es este güey se está metiendo con Juanito que es menos Juanito no tiene nada que ver con redes sociales se está metiendo con Benny mi hijo hijo de la chingada a ver qué mensaje que es oh don pifo dice anoche estaba diciendo que usted le pegó anoche le pegó a Benny cachetadas y y que y que le pegó a bañarse a bañarse a las tres de la mañana hijo de la chingada tan mentiroso perro maldito no duermes y eso es mentira a esa hora yo estoy dormidísimo a las tres de la mañana hijo de tu pinche madre tan mentiroso voy a hacer algo voy a hacer un en vivo y le voy a preguntar a mi hijo delante del público que me diga el niño aquí públicamente y si es verdad yo mismo llevo al niño el CPS y lo entrego señores de protección de menores soy un mal padre no puedo cuidar a mi hijo se los vengo a dejar yo se los llevo si mi hijo dice que eso es verdad yo lo hago mi hijo no miente y yo le voy a preguntar a mi hijo nomás esto lo voy a preguntar gracias por mandarme ese mensaje porque mi hijo no está aquí al rato que va a la escuela voy a hacer un directo y le voy a decir papi ¿cuántas veces te he pegado yo cachetadas en la cara? y basado en lo que el niño responda me rinda o te callas el hocico hijo de la chingada este mensaje no sé no sé que me lo mandó debe ser una lacra de las de él porque no puede ser gente mía así que anoche estaba diciendo anoche yo no sé pero estaba diciendo que yo agarré cachetadas a mi hijo y que lo metí a bañarse a huevo a las 3 de la mañana hijo de la chingada tan mentiroso perro maldito ¿me entienden? conmigo si métete conmigo yo me defiendo maldito maricón conmigo a mi me haces los mandatos de mi di lo que tú quieras pero la mujer María Elena María Elena que eres mujer de prestigio mujer de respeto ¿qué pasó? ¿qué pasó? tú defendías a mi hijo Benny tú me decías dale un abrazo Benny dale un beso a Benny me cae muy bien ese niño me dices Diana ¿qué pasó? Santita Gastano ¿qué pasó? Dorquita ¿qué pasó? Anaís tú tienes niños mi niño jugó con los tuyos ¿qué pasó? ¿qué pasó? este hijo de la chingada ya se le murieron las neuronas ya no sabe lo que dice él y su su borracha de mierda se contradicen ya ¿por qué? porque es pura mentira una verdad nunca se contradice una mentira siempre van a porque no se ponen bien de acuerdo nunca va a concordar porque es mentira y la verdad nunca falla siempre pensámoslo bien concuerda lo que dijo uno con el otro póngase bien de acuerdo foto de mierda no sabes ponerte de acuerdo mujeres llámenos a sus nombres y si hay alguna por ahí más aparte escuchen y esa mujer ¿ves María Elena cómo eres hipócrita? ¿ahora estás hablando mal de mi hijo allá? estás lástima qué triste qué triste qué triste que no valores las amistades de la vez y te vayas por la sombrita lo siento lo siento de corazón hasta tú hablando de mi niño de veras en serio María Elena y te estoy hablando con tu nombre con respeto no te estoy insultando quiero ser buen hombre acuerdo contigo en serio María Elena o sea ahora ya le encontraste defectos a mi niño cuando primero le mandabas besos y abrazos que te lo querías comer a veces es en serio o sea tan rápido ya ese niño obeso ya ese niño miserable el niño está tan mudo decir verdad no es pecado pero ser mentiroso y doble cara eso trae mala reputación en serio bueno que Dios te ayude solamente por decir eso que Dios te ayude por esa reputación espero en Dios un día no te arrepientas de haber tomado una decisión con una llave ok chicas dice oh wey chicas ustedes saben quien será la próxima víctima del fotorrancho y cucaracha mixta nada más y nada menos que la pobrecita de ya se le acerca la hora de mi se acuerdan si Anaís y Don Simón ellos ellos son los próximos víctimas a menos a menos que sean sus amiguitos pero de lejos a menos que le tienen la mano y la saquen ahí está pero pero una vez que no les correspondan como él quiere porque por eso se cabrano conmigo porque no quise tirarle a Misael porque no quise tirarle a Don Lucito Herrera porque no quise tirarle a Vanessa porque no quise tirarle a Jerry porque no quise tirarle a Gaviotita mi bella chula hermosa Gaviotita nos ofendimos nos perdonamos con perdón con perdón tuyo tu tu coreano con respeto no 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 creas que es falta de respeto a tu mujer no los aprecio a los dos que les he tomado un cariño especial porque no hablo en contra de mi Silve en serio porque no hablo en contra de Cielito Lindo porque no hablo en contra de Evita porque le di donaciones a Evita a Silvi porque le di donaciones a Vanessa en serio enano de mierda por eso se hizo un enemigo por eso dijo que me levantaba el hijo de la chingada y cuando tu dejes de darle la mano agárrate 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 si yo le estuve regalando 188 dólares mensuales por el seguro de la troca él solamente pagaba 200 pero el valor del seguro era 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 388 porque era amplia cobertura y esa troca es cara ok él dice que por el accidente que me pasó en la troca blanca en San Antonio que suena no seas pendejo hijo de la chingada ese accidente me lo pagó la seguranza del carro que me pegó atrás por la troca me dieron 9900 dólares por el accidente de ese carro que me pegó atrás seas güey 9000 más aparte 5000 la traía 14000 no pagó mi seguranza pagó la seguranza del otro carro se llama Progressive la mía se llama Farmers y el cheque vino de Progressive no es el bagoso pendejo te estuve regalando 188 dólares de mi bolsa para que tuviera seguridad amplia cobertura el palomo lo chocaste le quebraste la luz chingaste la cerca de mi casa ¿cuánto me pagaste hijo de la chingada borracho yo tengo la culpa que seas un pendejo yo tuve un accidente con el otro carro tú chocas solo con la cerca de la casa el poste de la casa no se mueve tú fuiste a darle a la madre allí entonces ¿qué eres pendejo para manejar tú o yo? tú chocaste con la cerca de mi casa que la casa está estable no se mueve para ninguna parte chocaste el palomo con la cerca de mi casa eres pendejo ay te creas muy chingón para manejar pobre imbécil no sabes ni dónde estás parado traviesa esa tiene seguidores reales más que la cacares y eso a la mamá no le gusta porque aunque son las mismas con la cara con la puerta mujeres están porque les gusta y con la cucaracha están por miedo y obligación si demasiado atando abuso de don el abuso demasiado sin hijo de la chingada y todavía se fue pero olvídense de mí déjenme a mí solito yo me lo madreo dónde está su apoyo a la mujer inocente helú clepatra dónde está el apoyo a la mujer inocente la que se gana su sustancia se los gana pero dónde está el apoyo a la mujer inocente que no se hace ni para ni para ya no se mete con nadie dónde está por qué no le reprendes oye oye bájale bájale te están metiendo con mamá rosa mamá rosa ni en el mundo te hacen oye bájale bájale te están metiendo con papá 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 ni siquiera te pega ni sabe quién eres tú no verdad pero bueno papá Juan es hombre déjenme pero mamá rosa es mujer María es mujer Chabelita es mujer Brenda es mujer Ben es un niño Juanito es un niño y de todos habla el hijo de la chingada perro malagradecido que haces aquí hijo el cocho perro malagradecido y a primera de mi contrato nunca seré amigo de ese hijo de la chingada nunca cuídense mucho muchachos que tengo que ir que preparar porque va a llegar gente de trabajo tengo que ir a recoger a mi niño después de eso me llegan cuatro tres personas y yo voy a tener que salir después de ese horario tengo que hacer otras cositas también tengo que ir a poner las llantas a la mamalona ya vieron ya les enseñe las llantas que le voy a poner así que cuídense mucho gente manden la chingada a su madre ese hijo de la chingada de suscríbanse si están suscritos a ese güey y pónganle en el puntito allí y donde le sale el canal que no me recomiende ese canal pónganle y no me recomienda no recomendar ese canal y youtube inmediatamente dice no te volveremos a recomendar videos de este canal y nunca yo no recibo ninguno aunque él diga el hijo de la chingada que diga con decir no quiere decir que sea cierto él puede decir que diga que yo no tengo que ver ese güey no necesito yo recibo la información por otros lados su propia gente me manda aquí las capturas su propia gente así que mira tú enano de mierda vas y chingas a tu madre las veces que quieras ok así que saludos a mi gaviotita saludos a mi Silvia hermosa saludos a mi saludos a Peña a Pequeña Traviesa dice la verdad dice ni consumo su contenido de miércoles dice oh güey solo sé que se mete ahí dice Ali él habla él habla de sus cuentas bancarias de usted y de su dinero de usted que va a saber ni inglés sabe el hijo de él no sabe nada fíjese bien y dice que no es envidioso y dice que no es envidioso el hijo de la chingada si no es envidia entonces que es se lo dejo de tarea acaso yo hablo de sus cuentas de él a mi que me importa acaso él tiene el número de cuenta de mi banco no yo si tengo el número de cuenta de su banco me vale madre no me importa tengo el número de su cuenta y el número de ruta también tengo todo pero no me importa yo soy un hombre confidencial simplemente estoy diciendo que lo tengo y él sabe y tú sabes que es cierto hijo de la chingada si quieres te lo sueño públicamente quiero tener tu vida y no ando hablando como tú pendejo a mi que me importa si tienes o no tienes porque puedes estar de perro o puedes estar de millones a mi me vale verga Ale así es amigo dice es bien celoso dice dice es bien celosa porque ella no quiere para ella solita dice dice a tan o cabo Ale no sabía que uno se tenía que preocupar por el dinero exactamente a tan o cabo eh si a tan o cabo la viejita dice andaba que echaba chispas contándome contándote que contándote que dice aquí hasta luego dice Peralope cuídese mucho pórtense bien bonito gracias no te pierdas de nada dice es lo mismo del mismo lo mismo del mismo traviesa dice y ese que dice entonces siempre les mienten a su pueblo si siempre siempre ave dice ave dice ave lluvia dice de bendiciones dice dice atando bien celoso dice un día me llamo llorando por el enano ella miren suena la misma mierda pues un día te llamo llorando la 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 suele de sus zapatos esa es la 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 dice entonces si nos da su palabra de que no ayudará nunca jamás no te doy mi palabra te prometo con palabras de promesa nunca jamás ok ayudará a un hombre irá para la caja caja de muertos no ni para eso merece nada dice de su usted ese puerco miserable que se lo pida que ella tratando a cabo Jessica llámela llámela imagino a la anciana dice ave igualmente Jessica dice si decía que la familia no podían aceptar a él cual familia si no tiene ni familia elige de la chingada no tiene nada donde pasó navidad donde pasó navidad la borracha en el canal haciendo directos bien peda donde pasó el año nuevo en el canal haciendo directos bien peda donde donde estaba el cura que venía el vaticano estar en navidad con ellos donde estaría sepa la chingada pero ella estaba con su público eh ella solita se descojaría con su actitud no lo dicen pero lo hacen no lo dicen pero lo manifiestan y lo demuestran lo enseñan con sus hechos bueno muchachos cuídense mucho nos vemos pronto pórtese bien ya se fue este hijo de la chingada nos vemos pórtese bien ya se acabó mira ahorita se acaba mi programa al ratito le voy a poner la cámara de afuera de mi casa como está la casa afuera aquí en el stream grab con tu estudio voy a usar parte de tu estudio hijo de la chingada enano para que te arda más el culo pendejo eh vos usas las cámaras boom 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 y estoy aprendiendo usando la mejor tecnología ya vas a ver ya vas a ver yo no soy pendejo me hago ya vas a ver te voy a enseñar unos reguiletes que se van a hacer mira aj hijo de la aj hijo de la te voy a enseñar como van a caer unos rayos lluvia te voy a enseñar los videos debajo yo debajo de la lluvia para que se te quite los vientos cuídense mucho nos vemos cuídense pórtese bien bye bye y tú tú enano enano tú chica tu madre vámonos nos vemos